¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Increíble Siempre papá, papita al rescate, ¿no? Como siempre Si, si de nada, de nada Los vasos son de vasos Te la sabes Hey yo, what's up, what's good, Simón Hice a la verga, pendejos ¿Estás hablando conmigo? ¿Quién es esto por mí, no? Yo, yo lo voy a hacer Te tratas de tocar algo y te reviento, cabrón No me salió la tarjetita, ni pedo Vamos a intentar ustedes Alguien más que le... Vamos a salir como zombies, eh Oye, le tienes que dar a la tarjetita Está colgada, FI En medio Ponlo entre las dos Cuéntale, cuatro y en el cuarto Te esperas poquitito más y lo sueltas Cuatro volativos No mames, Fernando Ya lo arreglo Yo lo arreglo Yo lo arreglo Erg, se lo arregla Puta madre Ya agárrenla Bueno, vamos a ver el ritual, negros Va a pasar mucho Ya, ya agarren la pluma Agárrenla, ¿lleva de invocación? No sé Agárrenla Yo lo agarren Ya, la tengo, la tengo Agárrenla 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 Tampoco a poner la llave ¿Cómo? Ya que no más falta poner la llave ¿Quieren escolar? Los keepers, ¿se enteran zombies? Los keepers se quedan afuera Aguanta, aguanta, aguanta No hay pedo, wey, hay un chingo de zombies Bien, los siete de puta Puta bastardo de cagada Perdón, te dolió tu vaginita Oh the fucker No, la Blaster, mis huevotes Ay, güey, güey, güey Está saliendo puercos aquí, vámonos Ey, te toca No me cagues, cabrón Yorgarlos en mi hombre Vamos a ir a la secreta Por favor Eh, sigue acá Eh, Footlight Footlight, vamos a Footlight Come on Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Pido no hace grappling Mmm, aquí está el Jogger Corre, corre, ya, olvídate la bebida, vámonos Corre 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 Eso No, 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 no llegué, güey O sea, hice el grappling, güey, pero en medio aire me sacó, güey Hija que sí se tarda O sea, disparé al aumento ahí, güey Pero no sé si le di, güey ¿La abro? ¿La abro yo? La azul, sí, tú Pues necesitamos que alguien abra el teatro, güey Sí, no se abrió No Yo no traigo llave bestia O creo que sí Ah, no Sí, voy, voy, voy Ah, no puedo borrar Ah, mierda, mierda Vamos a tocar en ronda dos Está bien, güey, no he pedo Está difícil, la meta ¿No se ve? Uy, sí, déjame quito de aquí ¿Cómo quito? Eh, dale, regresarte un poco El search No, déjate el search afuera, pendejo No mames No, pues si no reiniciélo, güey No mames, ya, pues ya, ¿pa' qué? Ah, el Barça Se va a quedar 100 puntos, güey Ah Nos iniciamos y acabamos la otra vez de la ronda dos o no Como quieran, como quieran ¿Qué quieres? Sólo enseñe el que inició la partida Ok Pues, bueno El search, ¿le pensaste? Y tú nada más actuaste, search Eh, güey, y con que no te trabes en el grappling Nomás este, un poquito vamos a hacer ese enfrente, güey Porque a mí me pasaba así antes, güey, igual Es que lo demás es este, perfecto O sea, le pico el grappling, güey, pero no me sale el icono, güey, ya después Sí, es que tú tienes que hacer más para adelante, güey Vamos, checa que estés más adelante antes de que le pique ese RT, porque si no vamos a perder tiempo Hasta que te salga el simbolito de hook, le pique ese RT, güey Ahora sí, güey, si ves que vas corto de tiempo, olvídate la bebida, güey Luego lo activamos Ok, ya para empezar Dale, dale Muy bien Muy bien Muy bien Qué manco, chichus ¿Quieren? ¿Me la juego rápido un chicle para shopping free? ¿O no? Este... Pues no es necesario, güey, si lo quieres gastar Algo más útil en Gord Sinceramente Uh, en Gordord sí, loco Entonces me lo guardo para todo En Revelation también, loco Ah, es que tú también quieres usar el de Gord, güey Sí, güey No, el de Revelation lo que me cagaba era el de las bombas, güey, ese me zurraba las bolas ¿Te acuerdas, papi? Ah, en Gordord que era la bomba ¿En Gordord de Trovi, no? Sí, güey, por eso en Gordord de Trovi Es muy bueno eso Es que, no, dije en Revelation se usa el de este, güey Pero dije en Gordord de Trovi a mí lo que me cagaban son las bombas En Gordord de Trovi a mí lo que me cagaban son las bombas En Gordord de Trovi a mí lo que me cagaban son las bombas ¿De qué, güey? Díganlo, los que me cagaban en Revelation eran las putas bombas Confirmo ¿Qué dije? Bueno, ya lo... Ah, no, es puto el estribio Es puto cagada ¿Qué? Pínal Cré, güey Terrible, te lo invitaba, güey Lope No mames, ¿por qué, puto, no se pudo? Ay, mire, se me solto el puto botón, güey, es increíble Ahí tiene que ser el medio, güey, si ves que hay una puto nota ahí, güey Es que yo ahorita le voy a bajar el brillo, güey, no veo nada Le voy a un brillo a este, ya le voy a ir Ya 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 Vámonos Ahora la lleva de invocación Avanten, avanten, me dejen llegar hijo de puta Ah, claro, claro La voy a iniciar No, de, tira el Lion hijo de puta Bueno pues Lion inicio No, no No, no No Liberia lag Oh 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 No se hagan una barra de muerta Quiero decirme que es uno de tus trucos 1,7,7 años Vamos Otra vez la footlight No me falta No me falta Vamos a la footlight ¿Fuera? O que nada? Si, el de... Diablo Vamos pinche Fergie Uy, no, no, jala Ya la cagaste Ya la cagaste Deja abro el portal O que esta es por Me voy a decir la abri Dale, dale No se si la atrasa No esta bien Esteban se natura No se la atrasa La abrimos de vento Espere, espere, espere Ya llegue ¿Quién tiene RK5, güey? Aparte, yo, yo tengo Todos tenemos Ah, entonces, digo que lo mate el RON, ¿no? Sí, como quiera Porque el blanquito y yo vamos a tener 1500 Ah, no, el verde El verde o el RON, quien sea, güey ¿Yo? ¿Lo matas tú, Fiji? Quien sea, güey Quien sea menos de Baro, güey Entre ustedes dos Quiero grabar el puto gusano Ah, yo traigo uno Yo lo agarro Ah, no, Puyo Eh, nos vamos a ir por el tren, güeyes Yo lo agarro, Fiji ¿Sí? You like me, my gucichu I'll buy you the porcel If they show me your boots I like you, Katcha, you like me, too ¿Dónde lo damos, güey? Ah, perdón Al tren Al tren Ok, güey, güey Aquí, ¿quién anota los pinches? Eh... A la espalda Yo Aún así, todos están hacia la izquierda, güey Si quieren voltear, pues no vendría más Aquí hay dos, hacia la izquierda ¿Todo son a la izquierda? ¿Seguro? Sí, ya se acá Vámonos Quiero que lo compre Quiero que lo compre Ah Vámonos Ah 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 Uno Uno Uno, dos, uno Uno, dos, uno Ok 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 Yo voy a estar enfriando, mi solo el coque Ah, no, te hagas la izquierda, bueno Estoy Estoy Ah Ah Oh It's Ah 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 Uh Es Immolation Quay Ah A lo mejor me espera que encostran en este no para ver si pueden salir Comber, 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 comber Guanten, eh, dejen llego Ah ¿Me falta la pieza? Este, ¿cuánto vales también aquí? Yo la abro ¿Ya agarra una pieza? Bueno Bueno, Serge, ¿pero no me tienes que hablar tan feo? No, te estoy hablando feo ¿Cómo era el listero de que todo se ponía gris? ¿Del que qué? ¿Y el listero de que todo se ponía gris? ¿Este no? ¡Ay, güey, ay, güey! ¡Quítate, pichero! Yo qué mierda, suerte ¡Mierda vergasos de agrapa! Intenté correr y te metenía frente, güey, metiendo vergasos bien de agrapa Entonces, entonces, eres un débil, luchón ¿Aquí sale otro mar, güey? No, es que no seas cabrón Yo lo agarro, eso es hasta el puerto ¡Ah, hijo de puta! ¡Ah, maldado! ¡Ah, maldado! ¡Ah, canales, creo que sí! ¡Jesus, jesus! ¡Ah, pero tenemos que empezar de ronda, ¿no? ¡Ah, no, no! ¡Ya no tiene el este! ¡No, no, no! ¿Para qué, güey? No, 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 no tiene el monstruo, güey ¡Señor, ¿no? ¡Señor, no, no, no! ¿Señor, no, no, no? Pero... ¿cómo se llama? Ya no tiene lo de la monstruo, güey ¡Como no! ¡Señor, no! ¡Señor! ¿Señor, no! ¡Señor, no! ¡Señor, no! ¡Señor, no! ¿Lo pago? ¿Lo pago ya? Ya lo pago, ya lo pago Ya lo pago Va Bueno eres pito, soy yo Voy a estar aquí a la derecha Dos, uno, dos Dos, uno, dos Uno, dos, uno, dos Uno, dos, uno, dos Perfecto, K-Search ¿Sabes cómo hacer este? Aguanta Eh... Si, solo... ¿Es primero directo voy arriba o abro...? Mira, de aquí puedes abrir las escaleras desde aquí, negro Y apuntas bien, ahí puedes ver el... El rayito Eh, ok Luego rompes esta caja, güey Donde te tiras, güey, ya se los de abajo, güey, si sabes cómo hacerlos, ¿no? Sí, sí, sí Los de abajo, si te acuerdas Bueno, y luego... Ahí en el puente, güey, hay un ganchito, si ves el ganchito que está ahí... Ya abro, ya abro las puertas Ok, sí, sí El puente ya lo vi Y ahí está el ganchito, te subes, güey Y ahí nada más abre las escaleras No, ese ya no es necesario, lo importante es lo de abajo, güey Porque si no lo alcanzas, pero... Sí, lo importante sí son estas escaleras, güey, y la parte de abajo, güey Además ya es extra Así que... De aquí a la punta Ay, yo lo tomo así Puntale 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 Puntale, pendejo Puntale, pendejo Punele a T Punele a T Punele a T SIRCH No, manches, no viste mi madres, güey No alcanzaste ni la mitad, cabrón Sí, güey, pero se ve memoria, cabrón De aquí, güey Te pones de aquí, güey Y aquí la puntas con la pistola y luego Le pones X, güey SIRCH Esto es ritual? Mmm... Papa Pero dije, ¿qué le pasa ahí, güey? Pero vamos a ver... Dijiste, sí, 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 me acuerdo, güey, sí me acuerdo O sea, dije, creo que medio me acuerdo, güey No, 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 pendejo Sí, 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 sí A ver, entonces, creo que posiblemente puede que me acuerde Creo que posiblemente puede ser No lo estoy seguro, güey Pero tal vez sí me acuerdo Tal vez Tal vez Indeed Maybe Si nos ponemos X, me acuerdo Eh, pues ya pasa ronda para que la abran Eh, las partes del... del escudo, no me acuerdo cuál es Dónde estaba, ¿no? Ah, ni ya, güey Gracias, bonito Puede ser Yo me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Eh, salud Gracias, surge Gracias, gracias, cabazos Eh, papi, impusable ¿Sabes tú, Akino? ¿Dónde? T850 No me acuerdo, surge Eh, pues a ver si hagan esto para ahorita ponerle emolation Qu équitas staging El Ya la abrice, 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 ya la abrice Uy, la abrice, no es que no escuche, güey Te lo estas dergando Es que no escuché nada, güey. Pupín, ¿quién es mi puta, güey? ¿Quién es mi puta, güey? Puto generado, no le di mi nombre. ¿Cuál es mi nombre, perra? ¿Cuál es mi nombre? ¿Cuál es mi nombre? Eso no es, pendeja. Eso no es. Eso no es. Repítelo. Pupín, pupín. ¿Agarra una pieza? No, sí. No. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién está abajo? Yo veo lagunas, eh. Voy a ver lagunas. Bien, vamos a encierrarlo sin search. Voy. Empecé de jugar de madre. Search hit es un desmadre completo, cabrón. Güey, es que pido. ¿Dónde se hicieron? Ya, díselo. ¿Por qué hay dos, güey, que son un personaje, güey? No, es cierto, todos somos diferentes. A mí me sale dos, que son el mismo, güey. Tú es ciego, que verga. A la vieja no me aprece. No, ese soy yo, demente, desgraciado de cagada. Ay, 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 ay. Dejé motormar, güey. ¿Quieres agarrar el gusano? Date, dale. ¿Qué le falta? Ay, cabrón. Ay, cabrón. Ay, tiro de abajo, güey, güey. Hay un cabrón. Wof, entonces, ¿qué cual le agarré? Aguas, que hay un cabrón abajo. Ah, es que pueden agarrar. Ah. Pueden agarrar, güey. ¿Tienes un don de pinche... pinche... sombrero, hijo de puta? ¿El de sombrero es... Serg, güey, o Papin? No, es Papin, creo. Ah, es Papin. Estoy dos, ¿cómo es? Soy yo, yo. Pinche vato, puto, güey. Ya agarraste dos gusanos. Ese me tocaba a mí, culeo. ¿Tapuja? ¿Tapuja lo mismo, no? Sí, güey, puedes agarrarlo, tomar. ¿Soy bien? Eh, voy a hacer el Immolation, eh. ¿Quién me haces una caja? ¡Cabum! Aguanta, 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 aguanta. No, primero hay que construir el de este mejor. Primero hay que construir el de este, ¿culeo? También te puede salir en la caja, ¿no, este? La arma especial una vez ya construida. Esto es muy difícil, güey. Sí, construida, güey, pero... Ni siquiera me acuerdo cómo construirla, güey. Es con el corazón de mar, güey. Tenemos que pasar la ronda de los bichos, ¿no? Ya tenemos el corazón de morgue. Ah, y luego te salía en un fumigador, ¿no? En fumigador. Sí, en el fumigador salía trapiado. Y la colita, no sé, güey. Y la de la bichos, ¿no? De los bichos. ¿Verdad? ¿La de los bichos? Ok. Ah, la de la ronda de los bichos. Ay, como los... Ruedas, ¿no? No, aquí está la caja. No. Ah, sí, sí, sí. Ah, aquí está. Yo tengo caja. Aguante, aguante. Ah, mi salió también en Invasion y Liquidation. Eh, no, pero yo pido la caja, putos, porque tengo Invasion. Eh. Ah, ¿tú lo vas a hacer? También corto. Ah, pido la... No, aguanta, aguanta. Todavía no, hijo de puta. Ah, no, pregunto quién. Eh, no, no, no. Yo estoy aquí abajo, hijos de puta. Ya, ya se han todo aquí en el ritual, güey. Opina, aquí hay una arriba, güey. No, mames. Ah, pues... Está bien, mames, aquí la del ritual. Mmm... Aguanta, aguanta, aguanta. Pero sí que... Está abriendo lo que me faltó acá del... 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 Paco Punch. El Paco Punch. Del puto... Yo no. Ya... Ya traigo el último. Eh, ya estoy en caja. Los huevos últimos, hombre. Ya estoy en caja. Falta hacer lo de los huevos, güey. Así que no maten al último. Dale, ya. Ya, ¿lo das tú, Fer, o yo? No, tú, tú, Mero, primero. Eh, ¿quién tiene zombies? Yo tengo un zombie. Yo tengo un zombie. Pero no lo maten, no lo maten. Fire sale. Fire sale. No, no, aquí no se robió este... Ah, sí. La verdad es que aquí tengo dos zombies. Cierto, no se robió. Ray Gun. Uh, a mí también le salió la Ray Gun Surge. Estamos... Combinadísimos. Fucking Surge 096. Mierda. Austin. Puta bazooka. Increíble. Que según yo no sale esta madre. No, Argus. Chinga tu madre. Lo que se construya. Ajá. Sí, que yo se puede tomar. Uh, la Tingo, hermano. Mierda, Surge. Estás... Ray Gun, man. Ah, no, sí. La Ray Gun sí sirve para matar a Margo y yo. No, mames. La Ray Gun te sirve de poca madre aquí. Cuidado, estoy... Que también te puede hacer un insta aquí. Mierda. Pues Lillardis a lo mejor ayudan. Nah. Pinche loco. Yo ya no puedo cambiar. Tengo Ray Gun y Tingo, güey. Lillardis. No, yo tampoco. Poco. Pues nada más se abran, güey. Pero no las agarren. Mon. Chimón, su mano. Y hay otra cajita. No, es la única de aquí. Ay, Lillanis. Huevo, huevo, ya. Huevalas. Eh, malas son las chimón. ¿Cómo se mejoraba en esto? 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 Surge. Ah, huevo. Hice R, perro. Hice R está buena aquí en Zon. Uh, está riquísima. Surge, motherfucker. Y no me va a alcanzar. Y no me va a alcanzar. También, pero bueno. No, mami. Puta Dingo, no. No, pero rico. Ah, huevo. Eh, perros. Oye, tú me fue bien y sigue. Bájese acá, ¿no? Y habrá... ¿A dónde? Pues ya acabas. La estatua. Y ahorita hago lo de Bacapunch. Bueno, ahorita nos metemos todos en lo de Bacapunch. ¡Ew! ¡Ew! Ah, ahorita voy. Ahorita voy. Vénganse todos a los rituales de abajo, huey. Aquí estoy. ¿Abro la estatua o qué dijiste por ahí? ¿Sí puedes? ¿Sí puedes? Sí, sí, sí. ¿Pero qué más hago? Ah, no activan el poder de aquí. La pared de aquí, huey. Los símbolos. Ah, no me acuerdo de los símbolos. Sí, sí. Pendejos. Dile, tú. ¿Tú sí te acuerdas, no, Fer? No, no. Bueno, es 2-1-2, 1-1-2. Sí, sí, sí. ¿Tú entendiste, Surge? No lo puedes cagar, eh. Eh, no, no mal. La verdad, no mal. Prefiero que Fergie lo haga, güey. Ah, es que yo ya lo sé, güey. Para Yuga. ¿Tú vasos? ¿Dónde vasos? ¿Qué vasos que vas a ver? ¿No vasos? ¿Son como a dos muchitas de la capacidad de la capacidad de la capacidad de la capacidad? ¿Puedes hacer esta madre? Símbolos. Eh, pero es que no sé cuáles símbolos son. Es que... Era 2-1-2. Es que no me lo sé por números, güey. Son como flechitas, güey. Ajá. O sea, 2-1-2, por ejemplo, la flechita de arriba, güey, que son como dos triángulos, güey. Y hay un 1 en medio, igual la de arriba, güey, dos triángulos abajo, güey. Ese es 2-1-2. Y luego la otra es 1, que nada más es un triángulo, güey, como flechita. Y el otro es 1-2, que es un mucho triángulo y abajo, igual, güey, como dos triángulos, güey, que es como un 2. Entonces primero es 2-1-2, 1-2. Es como caiga, güey. Es como caiga, güey. Pero con que caché lo símbolo, güey. No, no importa cómo sea lo de... Pero cuáles son, 2-1-2, 1-2, y luego 1, y luego... No me acuerdo, ¿era 1-2 o 2-1-2? No me acuerdo. Eh, Papín, ¿cómo era? ¿1-2 o 2-1, güey? 1-2. 1-2, 2-1-2, y un triángulo nada más, solito. Y dos triángulos arriba, un medio y dos. Ahí está. Ahora, abre las bebidas, ¿no? ¿Y la estatua, la estatua, la estatua? Las bebidas y la puerta. Bueno, si no, el search lo hace. Arriba, arriba, arriba. No, ya se lo acabó. El search tendrá que irse a otro lado y ponerse, güey. Bueno, hay que hacer los rituales, vengan así, perros. Ah, sí, es cierto. ¿Quién se va a quedar aquí haciendo el... ¿El qué es el? El huevo de aquí abajo. Al tiro, al tiro. Ah, yo, yo voy a ir al huevo de aquí abajo. Ok. Al tiro, al tiro. Vigo, pues se agarra bien raro a la pinche pared. Tengo un chico de miedo a caerme, la verga. Al tiro, al tiro, al tiro, al tiro. ¿Quién mata el Mar, güey? ¡Durge! No sé quién sea. ¿Qué? ¡Mande, mande, mande, mande! Tú debes de matar el Mar, güey. ¿Dónde está el Mar, güey? Ahorita sale, güey. Entra, vénse y déjamelamente. Este... ¿Cómo se le expulgo? ¿Cómo se le expulgo? ¿Vamos a hacer el Worm? Estoy contento. Y yo lo voy a hacer aquí abajo, güey, vénselo a ver, güey. Espérate, feyito. Todavía no hagas nada, no mato a un zumbis. Voy a poner mi huevón. Que te lleve un zumbi por atrás, que te lleve un zumbi por atrás. Y ahorita va a salir, güey, mira. Lolo. Ahí está, güey. Ay, mierda, se teleportó, ¿no? Se teleportó a alguien. Acá, acá está, acá está. Acá está, trichona, te lo date, 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 date. Deja que el Roser lo chinga tú, Serge. Y va, aguanta. Ahora, hijo de puta, ahora, hijo de puta, ahora, hijo de puta. Tenemos que querer el arma especial. Que sea bueno. Quien sea, güey. Ah, no mames. No mames. ¿Y yo no mato vasos? No. ¿Y yo no mato vasos? No. ¿Y yo es que me gusta una cabeza, no lo tiene con el Draco, güey? Sí. Yo me vine aquí a Canales, eh. O alguien está aquí. ¿Vas a hacer el escudo? Yo lo voy a hacer aquí abajo, ¿no, güey? Yo estoy en Canales. ¿Qué? ¿Cuáles Canales? Espérense. Hay un... Espérense. No vayan a pasar de ronda, güey. ¿Estás haciéndolo de escudo? ¿Tú veo, Pupil? Sí. Y... Los pinches... Los Harvest Pots. No los abran todavía, güey. Sí. Eh... Mejor tengo, güey. El escudo, eh. El escudo. ¿Dónde? Para vestir. Pam, pam, pam. Ah, ya lo tengo para ver, tío, güey. Nadie tiene vestir. Ah, ¿qué ocupas? ¿Qué ocupas? ¿Qué ocupas? Yo tengo vestir. Bueno, vete a Waterfront Search. Voy. Entonces, ahorita pongo otro Fire Sail, ¿no? Lo tomo y ya lo agarre. ¿Para qué, güey? Bueno, si quieres. Ya, toma. Ya lo agarre, güey. Necesito que abras esta escalera Search. Ok, bueno. Ay, güey, dos guay. ¿Dónde hay otra para poner huevos, güey? Y, checos, si hay algo más que chingo el huevo. Eh... Ah, huevos, sí, sí. Por todos los rituales que habíamos hecho, güey. Sí, sí, pero estoy, mira, estoy ahorita en el teatro, güey. A ver, ¿quién ya tomó el inicio? ¿Nadie lo ha tomado? No. Si no, vete al inicio, güey. ¿Dónde está el inicio? Está en donde... En donde el pasillito, donde empiezas. O sea, donde... Si es donde tumbé la cabeza, güey. Bueno, la puta peluca o no sé qué era. Ahí, ahí está uno, güey. Pero bueno, el inicio está en corto, güey. Yo lo pongo aquí. Yo lo pongo aquí. ¿Dónde? 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 En lugar... No, en el teatro, güey. No sé cómo se llama aquí, güey. Ah, ok. Yo, yo. En... Footlight. Yo en Footlight. Ahí voy. Ah... Deja, pongo que ni huevo ro... Esto no es corto perroso... Aquí debe ¿Quieren zombies? ¿Dónde construimos el escudo del canal? Si quieren, aquí se lo hacen por acá ¿Dónde? ¿En el putero? No sé, en Canales o no ¿Pero dónde es Canales? Yo no me acuerdo donde ese puto... El putero, donde yo la cagué Si, el putero, el putero ¿Dónde yo la cagué? Donde pensaba que sabía, pero no sabía Donde me acordé, pero de repente luego olvidé Me desacordé Bueno, ya Yo ahorita la voy a hacer Pero ya hay que pesarle los huevitos ¿Qué? ¿Ya pasó ronda? Ya Yo estoy en footlight Y ni tengo ventilador Ni siquiera salen esas manos Para que no se empalmen Corten hacia la derecha No, es que yo no me empalco Llega a footlight El robo a rituales de abajo y tú a canales Para que no nos demos empalmados Yo estoy de abajo Puñetas Si, tu ahí te vas a canales O sea, el putero ¿Y de canales a dónde? A waterfront ¿Cuál era el portal ahí abajo que te llevaba a canales? El robo y el robo abajo Si, si El que está El que parece como que adentro de una puta pared Bueno, ya Pasen de ronda ¿Ya? ¿Te hará prudente agarrar un percajolic? No se ¿Ves? Es que no, tengo uno negro Ok Me puse de ronda Es que yo, yo, a mi me vale verga loco A mi me vale verga el chile ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Pinche morro cago Pinche search caro Mierda, que asco En vivo y en directo desde los Dream search ¿Qué asco? ¿Dude search? Ay, avicen 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 ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? No me shale ni un puto zombie ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? Es ronda 3, vi nomás Pues la 1 había un chingo Déjate venir puto Déjate venir las cuchillas Me vienen bien de ellos Ay, 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 ay Casi me tiran por hacer el pendejo Mmm... Ahí también ¡No madre! ¡Una bien desprevenida! ¡Ay, ay, lolo! ¡Ah, mierda! ¡Avicin! Teaser, chapiza ¡Puta madre! si chame la culpa mierda ya ya no tengo zombies yo tampoco chale ganas chale ganas wey chale ganas chale ganas me llevo tu zombie los voy a llevar eh a donde a donde culero tu zombie zombie respeta chingao andale por pinche chistoso ya chingada madre chingada pnt chingada 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 ocho mames Oye lento el huevo Si, con esta velocidad de paso ando de ronda a ver peor cabrón, ya matenlos Ya los mataron hijo de tu puta madre Nos llegamos a 3 mierda No, pero eso ya no es mi problema, eso ya no es mi problema No mames, por favor ¿Cómo que te saco? ¿Qué te piensas por qué me saco? ¡Vamos! ¿Le pusiste en un ranked search? Eh, según yo sigue Calale No, es que cuando dices según yo, no te creo nada Es que la verdad, ni siquiera me fijé en eso, güey No, entonces creo que está en ranked Pone predeterminado Chocalos Puta madre ¿Qué me han hecho? La culpa es Erg Puto ¿Qué te saca, güey? No le estoy diciendo la culpa, solo le estoy preguntando, puta madre No sé, güey Sí, güey, por qué pedo, por qué saca, güey No, pues no sé, güey Ya mami Pero tenía los niños y tenía a mi puto de este Pero pues no mami, no mami ¿Está bien? Ronda 4 Eh, luego de canales, ¿a dónde se va, güey? Ah, Waterfront ¿Cómo? Sí, a Waterfront Sí, a Waterfront Sí, a Waterfront de search Pero aguanta, güey, yo tengo cortos Ah, ok, ok, pues No sé si yo, güey, entonces espero papi Sí, bien Increíble, ya tenía todo, güey Es 20 search, pero yo mato zombies Sí, yo voy Eso me hace sentir un poco Llevo unos cuantos zombies Llega, salenme un poquito Después aquí está un perro ¿Por qué me acordé cómo mejoraron los niños a mí? Creo que era matar cierta cantidad de zombies Y luego lo notabas en la mesa y empezaban a bailar mi mamá Ya, ya tengo mi huevo Acabo de abajo Vete abajo, güey, a lo retorno Ahí está mi huevo, tira el neón No, 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 no No, no, no Qué buena, pincho putito Muerto, pero no fuera del puto Ya no tengo zombies No, no, entonces de verdad se pasen de verga Se pasen de verga Muy bien Desaparece tu huevo, Feiji Ah, desapareció mi huevo, puta madre Ah, y se volvió a ponerla De esta canal es mejor, güey Correme, culero Ya, coño No mames, va bien lento El chile derecho de antigüedad, ¿eh? No te dejes, güey, sí Es que a mí me vale verga Que no te pases de verga, no te pases de verga ¿Qué, qué, qué pasó? Ay, bien entre eso, güey Es increíble la cantidad de zombies y la lentitud que van, güey Malo de ahorita Pero después Después me va a sacar más pincha de entrada, güey Ya, ya lo tienes, güey, ya lo tienes Pero cuando te saca y te vuelve a desunir, ¿ya no te vuelve a sacar o sí? No, no sé, güey Por los putos servidores Que me sale moderado No, no, no el servidor No, no, el servidor me va a servir Pero es que depende de tu maiden, güey A ver, entonces estoy open O sea, depende O sea, puede tener un buen maiden, güey Pero No pone today Ay, güey, ya se ve Y aquí tengo misión a mierda No, es que no seas cabrón Pero es que lo puedes configurar tú, güey podríamos a Métete al DLC No, sí, güey, pero cada puto Carlos Diferente, güey Que, que puta, güey Lo peor es que a ninguno le tiene a tener pinche de esta buena Ni en el puto Increible que no han abierto la puerta de aquí Un fumigador Es increíble Es culpa de puto George Zambi shield Listo Nes Es increíble wey Es el puto que va a tocar en el vuelvo de bien Bien tardado Eh wey Tranquiliza tus mardas No me ande gritando hijo de puta ¿De waterfront a donde se acuerda? Nooo voy a ir a canales ¿A donde? A puta de canales Te toca a waterfront No 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 es que ni complete el de ahí abajo hijo de tu puta madre No yo voy a ir a canales Ay no mames wey me corriste a canales ya estoy acá wey En el pedo que están los dos ahí wey Ya lo puse wey ya lo puse Entonces wey a waterfront No voy a waterfront Esta el search wey Wey da igual ya llegan los chingos zombies roh Mete ese rk5 por las nalgas hijo de perra Si si tomate tu tupito tupito Y esos 500 puntos también La gente revive mierda seca Tranquilo no me voy a caer mmm lo dicen todas voy el sustitutu que curioso estan las maquinas servidas mmm... increíble eca y... esta bien abajo eeeeh creo que... abrieron aqui no... ya 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 pensé que hubiera el fey si pero de verga es que yo eee chequen si salen los huevos wey ah pues ustedes como ya tienen sus armas culeros de mierda tenemos corazon hijo de puta que maten a uno wey las moscas si valen aqui wey si creo que si wey chequen si no salen los huevos no no valen no vale no vale no pero te puede salir la pieza clave para la china de la esta si puede salir no sale hasta dentro de la cinta no no vale te habíamos dicho que hicieron la puta se nota que te pasas entre los huevos se bich de los huevos se bich no mami la puta argo es increible increible el puta max arno donde esta donde esta no no ya esta roxane 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 donde esta el jogger wey no es que no tienes balas cabron pero tu te vas tu ande mami wey chelera wey ay lolo el jogger estaba en no se wey no tiene que estar morado no fey es en footland no ay ay no mami cabron quitate la mierda pues tu eres el que fue a checar de pendejo yo estaba ahi primero no como no te revivio wey que mami mamoncita al ferje no pero no te dio nada verdad es que eso es para recargar los putos tanques de de como se va de los de los te duc eso es de los que de los es cuando estaba en el rojo wey era en el rojo wey ya esta mi wey se van a ver quien esta abajo abajo nadie wey pero hasta ahhh ah no ah pinche feiti subres ahí voy ahí voy venganse por acá pinche zombies lo traigo ron de waterfront a donde era wey? ya estoy desocupado bien por acá vamos a ver si man si man si man ah no esperate esperate desocupado serich desocupado serich y canales me pregunto quién está bien eh la cuda no estaba aquí abajo para ver si a comprar alguien sale ya lo agarre mata tú no sé feiti no sé feiti no no sé wey no sé feiti ¿dónde se compró la cuda? ¿la cura? la cuda no sé wey ah la cuda no sé wey a ver voy a waterfront donde está wey? eh waterfront está ahí siguiendo el orden wey o sea el siguiente distrito que encuentra en medio wey o sea en medio wey la 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 de los huevos está subiendo las escaleras no crees derecho o sea te vas todo donde se cae subiendo las escaleras derecho ay mierda jazuputa estamos pasando de ron o sea hasta el rey no me cojo las escaleras no las escaleras de la bestia wey ah entró un puto edificio en llamas wey agarraron el fumigador de de la ciudad tengo un yo yo agarraron salió un mar wey negro ah no me voy a cuchar que pedo aqui me va a salir un mar wey ah se fue contigo chale chale entra Ah no, ya se peló, ya se peló, ¿qué peló? Que se vayan conmigo, me van a putar, eh. Ya llegó conmigo, llegó conmigo. Qué cule, ya no me disminuó. Maxamo, Maxamo. Agarro, 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 que no tengo balas de mi pinche RK-5. Ya, ya, ya. Dale, dale. Huevo, denle unas putas putas. Yo por mi espada, y ya voy a pasar a mejorarla. ¿Ya tienes tu espada? Si, yo. Ah, huevo. ¿Quién está abajo? Yo, yo, yo. El último que me falta. Espérate, espérate, pues déjame, yo lo consigo primero y ya. Te vas a la vez. Yo ya me voy a la vez. Como quiera. Solky, déjame. De aquí te me van a caer los zombies. Perfecto surge, perfecto surge. Ya, ya está listo, ya me voy. Que si va de arriba. Yo me voy, ya me voy, ya me voy. Ah, el puto ya lo habían abierto. Chelecanos. Ay, 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 ay. Más llegué y ya me están verdeando. No pasen de ronda de negros. Bueno, al menos que no den hecho este huevo. Yo también lo he hecho. Me falta este ritual nada más. Porque si ya hacen su espada, para que empiecen a mejorarla. Y dicen, eh. Después de crear su espada, vayan por su huevito, eh. Y luego, hacen lo de los margos. Ya tengo mi huevo. Ya, ya tengo mi espada, pero. Mi huevo. Ya tengo mi espada. Ya tengo mi espada. ¿Cómo se mejoraba la espada, güey? ¿Recuerdan? Ve al ritual de tu personaje, güey. Y luego agarras el huevo. ¿Y qué personaje es? El luchador. Ah, ya. Ok. Ah, pues va a ser el ring. Y ahí va a estar un keeper con un huevo. Y luego... Ah, ok. De hecho, hay un circulito donde... Puedes emprender, Margo. Ok, va. Aquí va. Gracias. El primero te va a salir uno, y luego... Nadar al fumigador. Puto zombie fan. Puto fan, puto fan. Ok. Obre, siguen viniendo, putos. Necesito llenar mi puto huevo. Y... Hecho. Ánimo. Eh... Ay, en serio, si me teniste todo un sector viejo de mierda. Ay, perdona, Fernando. ¿Por qué no han pasado de ronda? No sé. No sé. Métale a ti. Yo que... ¿Cuántos parques te salieron? ¿Uno o dos? Uno, uno. Ok, pues. Espérense, espérense, que es el chequeo de ese. Ah. ¿Cómo se mejora la espada? Pasa tu ritual, ok. Le das el juego al clip. Y después... No. Pues nada más... Pasan el circulito que está fuera de los rituales. Tículo rojo, wey. Opaco. Y ya, wey. Son cuatro veces que tenemos que hacer. Nada más tienes que picarle que es ahí y te sale un margua. Y luego te vas a subir dos. O sea, si se hace una vez por ronda, wey, ¿sabes? Bien corto, wey. Wey, ahí se acuerda hasta el puto fumigador, negro. Qué feo. Lo estoy buscando. O sea, yo lo encontré a puro bep. Eh, pero ya pasen de ronda, Arison. Yo me acuerdo dos ubicaciones, pero... Yo ya no sé. ¿Ya hiciste lo tuyo, Surge? Eh, sí, ya lo hice, ya lo hice. Pues habla, indecide. Maten al zombie. Quiero saber un tal wey. Mamen. Mira, yo no hay canales. Fíjate. Voy a ver si está aquí. Qué? Te equivoco al pinche zombie. De un fumigador. Ah, mira Papi, aquí hay un fumigador, ven. Agarre un último zombie. ¿Lo mato? Sí, wey. Ah, no. Acá hay quien usa su fumigador, ¿no? ¿Dónde está ese? Ah, no mames. Ah, bueno. Bueno, cuando veas uno morado los abres, güey. Para que salga la pinche... Ah, sí, sí, sí. Parte, güey. Ay, la puta madre. Eh, aprovecha esta ronda para hacer... Ándale, suche. ¿Qué se hizo morado, perro? Déjamelo abro. Ah, mira, aquí ya salió, güey. Vamos a hacer nada. Eh, chequen que se hagan las cosas verdes, loco. Qué perroquita. Mierda, me comienzas dos bolitas con arroz y popote. ¿Qué? Arroz y popote, no, mames. Vean a ver si salen las cosas verdes, eh. Eh, si pueden dejar una mosquita, un rap, se los agradecería. ¡Únete! No, pues está cabrón, güey. Pinche rap te va a explotar contra ti, pero p***. Vamos a checar los dos gordos. Yo creo que yo traigo una mosquita. Eh, ¿qué pedo un margo se va también? Ah, no, ese. Sí, lo tengo hace hecho. Chuta, p***. Eh, a nadie le salió el otro. Pequen que no les había salido. Pófate una pieza y te la deben dar esos pendejos. Ya sé. A nadie le salió, neta. No, a mí no, güey. No siento un margo ese. No, güey. P*** mi... A ver, pues me dicen, me dicen para matar a la mosquita. ¿Pueden suerte a los moscas? Ah, sí, matan a las moscas. Ah, sí, también los, güey. Ahí ya acabé, güey. Eh, Roy, ya hiciste tu huevo. No, pues no, no, junta almas con estos güeyes. A ver, pues ya que lo habías hecho. Me hago rápido aquí el... Tú bien, tú bien, tú bien, tú bien, tú bien. Sí, sí, ya vamos. Estamos derrlando. Aprovecho de muero. Ah, aquí está el otro margo. No lo había visto. Déjanlo, no. Pero lo sí, cabrón. Ya no me han suelto una ubicación, por mi huevo. Es que pedo, ven ahí. Está en el tanto de mi labio. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ábrela! ¡Ábrela! Ah, oye, huevo. ¿Qué tienes tú, huevo? Ya, me falta un reto nada más. Nada, dónde acabo de la zona de rituales. Otra espada, la otra huevo. Aquí está en Footlight. Porque aquí tengo un friego de zombies. Aquí está en Footlight. Nadie, güey. Eh, tráeme los zombies acá, ¿no, paro? En donde está la casa incendiada, tú, Serge. ¿Cuál casa es incendiada? En Waterfall. En el huevo de la casa incendiada. Sí, dentro de una casa, güey. En Waterfall. Eh, aguanta, que creo que ya empezaron a seguir. ¡Trégamelo, no, paro! Ya se la deshidro de una vena. Aquí solo hay siete Perks, ¿no? Sí. Sí. Eh, el mío es el primer, el de inicio, ¿no? Mi ritual, el del mago. Ahí yo creo. Sí. Bueno. A ver, entonces no pasa una ronda, aguanta. Pues nada, es con que le piques, bien, corto. ¿Y aquí hay un fusible? Mira. A ver, le doy a este cabrón. Ahí está, Fer. Este cabrón me dio algo, ¿ok? Ahora. Ya lo tienes, Fer, ya lo tienes. Ahí está, ya lo tienes. Sí, guarda sus zombies por allá. ¿Cuál es el ritual? ¿Cuál te faltan? No, ya no me faltan. ¿Cuál es mi círculo? Ah, pues veo. Ah, mira, aquí está su mora. ¿Cuál es mi círculo? ¿Qué pedo? Está ahí afuera, güey. Y aquí una mano guarda con las dos. Fíjale aquí, güey. De hecho, puedes hacer el que tú quieras, güey. O sea, el círculo, lo que sea. De nada, Fernando. Sí, güey, pero tienes que ir a... No, es el más próximo de ese. Está lindo el ritual. Aguanta, ¿cuál es el ritual? Sí, güey, está lindo el ritual en un círculo opaco. Pero no puede ser hasta que yo acabe, güey. Aguanta, aguanta. ¿Cuál era el ritual? Ah, ese aquí en el burdel, güey. Aquí en Canales, güey. ¿Canales? No, ese era del vato, ¿no? Aguanta, fe. Yo voy a hacer el ritual. O sea, no pasen de rama, maten, no maten. Ah, no, ya te lo sé. Ya te lo sé, güey. Yo he dejado uno, mátalos, güey. Mátalos. Ahí va. A ver, aguanta. Deja, güey, este pedo. Ah, puta madre. Un chingo de zombie. Erch, si ves moradas, acuérdate de abrir... Ah, no, ya salió. Es el teatro, güey. Sí, sí, ya, no, no salió nada, pero no salió nada. Ah, no, pero... ¿Los que quieran, güey? Con que sean moradas. Salen cosas chidas. O sea, pero ya agarré la pieza. Switch, pero al una mano a jugar, jesus. Mejorada, loco. Verísimo, ¿no? A ver si... Tú, 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 pingo. Mándalo a la verga. Hay una granada. No, mames, maté el barba. Fue horrible. Ah, es que yo no estoy ahí, güey. Ok, error. Aguanta. Ah, cabrón, ¿te murió? Píseme cuando estés haciendo esto, güey. Para echarte la mano en los retos. Ah, qué pendejo no he recogido la espada. Qué idiota. Me bate un mar, güey, Rodrigo. Es que estaba para atrás y me trabé con una pastita de frutas. Te echo la mano. Este... Pusen el Pup Shox. Compré, compré. Mata un cuchillazo, güey. Chingazo, compré. Search, compré. ¿Mosas, mamón? ¿Yo qué? Ya estaba hasta atrás, güey. No, pero me dio un putazo con el pinche Raygon. Ahí va, está la última. Ahora sí. Nada más corre, güey. O sea, que te sigue, ya, güey. Sí, ya. A ver, Search, no lo hagas tú, cabrón. No, entonces nada más puedes correr y Search se lo puede chingar, güey. Ya, nada más puto en la cabeza, güey. Nada más te sigue aquí, güey. Ya, la verga. No pasen de ronda, güey. De favor, mío. Ahorita van a salir, no vamos a robar. Pero si va a estar más complicado. El del burdel es el más culero, güey. ¿Cuál es el siguiente? Sí, ya lo acabo de hacer. Yo no me acuerdo cuando me toqué. Me toca el del ring. Eh, déjame hago el mío. Aquí ya hice. Ah, creo que aquí me falta el último. ¿Me puedes seguir? Ah, no. Tengo que esperar una ronda. Tú, 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 tú. Si tienen PopShock, súbúselo, de verdad. Es un parado. Bueno, avance, déjame ver donde hay una cosa de chicle. Vaya, vio. Voy por un speedcola. Ah, la verga. A ver, double tap. Voy a agarrar un Phoenix Up, güey. Por si... Y tienen bebidas. Igual. Ay, qué amable ese, güey. Ey, ya pasó la ronda, entonces, no? Esperen, 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 esperen. Voy por un... Ah, su puta madre. Escuela. Ey, Surge, fíjate que sí me pesa, negro. No te creas, nombie. Sí me pesa. Hay un chingado, nombie. No, canales, güey, por favor. Esperen, déjame ver. Por favor, papi. Puta madre. Es Jesus, you're some sort of, motherfucker. Aquí, 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 aquí. Ah, bueno, ya tengo un zombie aquí. Si quieres, pase el ronda. Digo, matalo. Ey, güey. Ey, güey. Ey. Un tal pi... Es Piccola. Piccola estaba en canales. En cien niños. Entonces, Jogger está en food, la idea. Ey. Lo encuentro. Oh, siempre... Las bebidas siempre están en las escaleras que se abren con la bestia, güey. Que no sé cuál se abrió. Ah, ya. Entonces, ¿dónde estaba es Piccola? Ya completé el huevo. Es Piccola, no me acuerdo. Creo que estaba aquí en canales, güey. Déjate, déjate, chupar, güey. ¿Y qué te doy ya? Sí, ya, ya los hice. Ya, ya tengo... ¿Ya nadie le falta nada? Ya que lo tengo completo, ¿qué sigue? ¿Qué es Piccola? Pues vas por tu espada, ya, güey. Al ritual, ya. ¿Y eso aquí? Ah, güey. Sí, ahí ahí el es Piccola. Sí, sí. ¿Dónde está el es Piccola, güey? Ya pasó a la vuelta, güey. Al ritual. ¿Mi ritual? Eh, aquí veo que cerraron con los leoncitos, ¿no? Y search en tu pinche ritual. Son cuatro, eh, güey. Pero, ¿y dónde está Piccola? Ahí está en canales, güey. Chidando. Algo que tienes, son fríos, no sé. Ahorita voy a pasar por... Ah, pero está mano guardada. Son tres zombies. Bueno, algo es algo. Ya, ya quiero pasar de ronda, negros. No pasen. Ya. Ya estoy. A ver, yo hice aquí en inicio. Ay, mi espada. Pórale. Espada. Pues entonces voy a... Voy a estar aquí en Warfront. Tengo mi espada y... Ah, no, Futa. ¿Ahora qué sigue después de la espada, güey? Nada. Esperaba que nosotros lo hagamos. ¿Nada? Ah, ok, ok. Eh... ¿De quién cree que le echa la mano con los marguesos? 20, no, paro. Ay, no, güey. Yo traigo PopShox. ¿Dónde está? Y ahora lo inicié. Estoy aquí en... Estoy aquí en el pinche teatro, güey. Ok, ya. Yo voy, yo voy. ¿Alguien lo está haciendo? Yo lo estoy haciendo. Eh, ya estoy aquí, Rob. Si quieres activarlo. Aguanta, güey. Pues lo estoy haciendo. Estoy concentrado, loco. Mierda, 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 mierda. Uh, 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 uh. Ay, pinche morgue. Deja de matar a Nosearch. Ya, es mucho, güey. A ver, bueno. Ahorita... Mejorar a Nosearch. A mejorar el Draco. Eh... ¿Qué? A ver, matarlo más en cartas. Necesito puntos para mejorar. Ay, ya. ¿Puedes comprarme bebidas? Ya, traigo Jogger y Speed. Bah. Hola, mierda. ¿Pueden dejar un zombie, güey? Los que ya hicieron el abuelo. Hola, verga. Hay un chingazo de zombies aquí, Faye. ¿Quién tiene el zombie? Sí, güey. Por eso me estoy tardando. Porque tengo que esquivar y luego cuidarme a este pendejo. Increíble, güey. No, 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 no. Estoy mamando, no estoy mamando. Deja de ir, deja de que me destruyen el pinche. Cuidado que te voy para allá, Search. Sumo, sumo. No problema. Pero si... Entonces que alguien se puede cuidar a este zombie, ¿no? Para ayudar a la ropa. Espera, espera, espera. ¡Vamos, dos, 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 dos! ¿Quién necesita ropa? ¿Quién necesita ropa? Que cuides el zombie. ¿Vas a hacerlo de los marweas? ¿Vas a hacerlo de los marweas? Simón. Ah, pues déjate, güey, dan chingue, para matarlos. No, pues aquí está el Search. Ah, sí, güey. No, más que necesito acuchillarlos y ya, güey. ¿Dónde estás? Ah, bueno. Ok, entonces deja que Papin lo haga, yo me ocupo de los zombies. Aquí en Footlight. Sí, ya me acabo mis popshocks. Dale, dale. Ahí, el zombie que esté, güey, chinguece. Mira que popshock está, güey. Nada, ¿más son tres veces? Sí, güey. ¿O cuántas veces tiene que hacer? Eh, cuatro veces. Ok, entonces faltan dos rondas. Es uno en cada distrito. Bueno, sí, cada zombie. Dejame por mi espadita, güey. Ya nomás te falta a ti y tú, güey, a mí. ¿Qué? Simón. El espada. Simón. Eh, ¿ya la tienen ustedes? Yo no. Yo ya. Yo y Searcha. Yo ya. A mí no nos faltan dos, güey. Dos pinches de espacios. ¿Date como Tutu? ¿Tiene el paso de ronda? ¿Ya? ¿Mato al último? Eh, sí. Yo tengo todos los más. Ok. Ok. Yo maté a los mismos. Yo ya estoy, negras. Voy a ir a mejorar. Pues yo voy a canarle. Ni tu punto es para mejorar. Yo voy a ir a... Ok, en medio. Ok, en medio. Ok, en medio. ¿Lo haces tú primero o yo, vasos? Eh, date, mambo. Me acabo rápido una imagen de chicle. Esa vez me sale popshocks. Me salió... Ah. Uy. Puta madre, Emulation. ¿Está bien? Pues ahorita está más esparilla, ¿no, Search? Claro. ¿Ya? ¿Ya le hiciste feye? Ya. ¿Ya le hiciste feye? No, Search, Paro. Claro, güey. Bueno, me dieron el logro. Karani Mosca. En Showsfield mata a 10 zombies atrapados por una granada de vino. Oye, ey, ey. Eh, fey, y vete aquí, no, güey, Paro. Aguanto, aguanto, aguanto. Sí, mi Dios, me estaban buscando. ¿Dónde, dónde ocupas, Rom? Eh, en canales. ¿Canales? Voy para allá. Déjame lanzo por aquí, mejor. ¿Y guarda el zombie, no, Paro? Ey. Uy, ¿cuántos están? Están murados. Oye, ya lo voy a iniciar, güey. Le cae eso. ¿Qué? ¿Tapias de oxígeno, güey? Ahí voy. Estoy aquí, Rob. ¿Dónde estás? Nada, creo. Ah. Me falta el aire. Parado en tu punto, punto, punto. Muerto, no, ¿qué? Porro. Vea, muerto. Ah, me maté un zombie, güey, merga. ¿Qué se lo llegaste a hacer? ¿Sí, no? Sí. ¿Por qué sí? Ya, culero. Eh, no mames. Ay, güey, pinche escudo me sacó. Ay, no te reviv... ¿Qué pedo? ¿No te reviví, güey? No te reviví, güey, güey. ¿Te dan ayuda? Man. Dice que con la bestia también pueden revivir a perros. ¿Y más? ¿Con la qué? Con la bestia también pueden revivir. ¿Así? Ah, sí, yo todavía me acuerdo. ¡Por Dava Surge! Motherfucker. Se me olvidó, se me olvidó. Ah, dejo, pero se los electrocuta los revives. Joder, arraga. No más. ¿Quién trae Immolation y Creation? ¿Tú feina o tú Surge? No, a ver, se verá antes de que no se cuadra. Ah, verga, es que se sacaron, ¿cierto? A ver, señorita, a ver si los saco yo. Que no pasen de ronda, no fuera. Aguanta, aguanta, que queda un chingo de zombies. ¿Qué haces? ¿Quién es? Ya tengo un putazo de zombies, güey. ¿La Raycon o la Dingo a mejorar ahorita? Voy a mejorar la Dingo, güey. Voy a mejorar la Dingo, güey. Voy a mejorar la Dingo. No, pues, cuando quieras, ¿eh? ¿Qué está intentando conseguir, güey? Ya, nada. Ya se está tardando la puticona en salir, ¿no? Los huevos, sí, güey. Pero, pues, tenemos que esperar una ronda especial, güey, no hay otra. Ni de p***, vamos a ir a los estampartes y de esa madre. Ya se. ¿Qué mandé? ¿Qué mandé? Nada mal. Uh, Thunderwall. ¿Qué se están esperando, güey? ¿De qué? Me quedé pobre otra vez. O sea, ¿por qué están aguantando rondas? Para que salgan a los retos, güey. ¿A qué? Mátalos a la mierda que uno. Ah, pero. What the f***, qué es lo que haces, putado. ¿Lo haces tu primero, güey? Sí, chiste, estábando haciendo traenecitos, güey. Es que pensé que estaban haciendo algo. No, güey. No, entonces, yo estaba esperando. Avísenme, avísenme. Avísenme. No, puto zombie, güey. Güey, güey, güey. Oh! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Tienes un video de sueño? Sí, güey. A ver. ¿Cuántos? No sale la bestia, si no, search. Ya no te la juegues. Güey, ya, güey, si quieres. Ahí va un pinche margo. Ok, ok. Ay, cabrón, amigo. Qué rap. ¿Quién es rap? Sí, güey. Ya voy con la bestia. Ah, ok, ok. La beca señora. No está mal, güey. ¿Tiene un margo conmigo? La cuda es buena. Eh, no es tricky. Si no te encuentras, no mata mucho. Ahorita que acabas, no avisas, güey. Que ya tengo que hacer el ritual ahí. Ay, no mames, perdón, lo agarré. Un buen cago, un buen cago. No, no pasamos de ronda, no hay pedo. De los cinco, margo. Ahí está. Ah, lo pide, lo pide, lo pide, lo pide, lo pide, lo pide. No, 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 no. De la otra puta. Eh, güey, se va a traer. De la otra. ¿Dónde está? ¿Dónde está, qué? Cuando griten wey, si es que suena increíble wey Aguanta fey, aguanta, aguanta, aguanta ¿Dónde estás? Vamos a ser un putazo de zombie, aguanta, aguanta fey, no puedo Un sen bestia, un sen bestia Ya lo había gastado con este pendejo Yo voy con el bestia Ahorita lo riego yo wey Ah puta, ya me hice bestia Ah pendejo, ¿qué hice? Dejame hacerlo, déjame hacerlo, déjame hacerlo Para gastar Popshocks en corto Increíble wey No me va a ser, te amaste wey Es que me salió en una planta Aquí hay un Farsop Uy, Lil Arnis, al huevo ya Ya Fergie, ya hice el Marwa wey Hazlo tú wey, te ayudo Wey No, no maten zombies wey Te voy agrando Ah wey, Lil Arnis Ah wey wey, ya estamos ¿Quién? ¿Todos tienen Lil Arnis? No, yo no wey wey No, yo estaba haciendo lo de los Marwa wey Ah, ok, ok A ver Ro, ya lo voy a activar Ro Es que aquí te encierran wey, bien seguro wey Si wey, no me vamos a hablar wey ¿Tienen zombies ustedes? Yo si Papin creo que si Ya no Ah, pero no me salió uno del que me faltaba Ah no, si eran los dos Ya Fergie, ya No, acá hay otra, acá hay otra Buena vasos, vasos ¿Qué? Blanca, blanca, blanca Blanca Ya, ya, ya Ah, debo ir por mi puto escudo negro También, voy al lado, a ver ¿Qué pedo? ¿Cómo van? Ya, ya, ya Creep Power Va a ser un parote el Creep Power No lo pasen de ronda, déjame a Oroca ¿Dónde está la caja? No sé wey Ah no, no me acuerdo Ah en canales wey Puta madre wey No se mueves Porque eso ya he tenido rato wey Ah wey, te dejo ir por mi escudo y voy por la espada Ay, escudo se hizo tú La espada, voy abajo, la tengo que ir al Keeper Keeper, tienes que ir a tu ritual wey Serrible wey, quita bazooka wey Agárrala, agárralo, pero ya está bien vergas No, pendejo, mira, pendejo el pavo No estoy para esas llamadas Una bazooka Serrible Pues está así buena, la verdad No, no seas cabrón Tienes el pobre que tiene Sí, 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 es que Ay, una dingo y me salió mejorada con esta madre Ay, yo Pero ya tengo todas las bebidas, chavo Pero todos tenemos dingo, que chingona Sí wey, está bueno Yo no ¿Qué venía? Ah, sí, sí, ya te lo metí Mierda un pinche rato ni una cuda wey Pero es que, no tengo... Armas buenas Puto, no hay sustituto Lo chido es tener la dingo Ya necesitamos los pinches huevitos verdes wey Wey, lo chido es tener la dingo con pinche fast max y... Y el speedcola wey, no mames Otro pedo esa madre Otro pedo surge Nada, la ICR es buena La ICR es buena Es buena wey, pues es buena Ah, bueno, entonces... Pues toma la HVC hasta eso wey Ah, la HVC no me gusta, amigo Este... Se me hace muy, muy malo wey O sea, sí se hace buena y mala la vez Ya... Ya tengo mi espada, ¿ahora qué se hace o qué? Ah, ¿qué tenía que hacer yo con la espada? Y ahora tengo wey, no, debo de ponerla ¿Qué sigue wey? ¿O qué? ¿Cómo que la tienes que poner? Sí wey, no tengo... Me tiene que ir a saltar Hey Montage Ok, me la mejore No, sí, yo lo voy a mejorar No, sí, yo lo voy a mejorar Bueno, toma la HVC Pues... Ya, mejorando las padas, ya... Es el siguiente paso de los estandartes wey Pero pues no tenemos el arma ¿Pero necesitamos el ciervo? ¿Pero necesitamos el ciervo? Pues no, no huevo, pero hace un parote O sea... Parotototes Porque si destruyen los estandartes wey Vale, valga el espacio Corny me dio cuenta Tengo tres armas Vale, ahí te vas Dame la puta espada Dame tu... La puta espada Boticon sword Uwe wey Ay Lolo Ya, buenito Cache Maxamo ¿Ya paso de ronda no? ¿A la verdad? ¿Qué? Sí, man No, no Quiero tirar los últimos Es que no tiene chance Ah, ya creo que ya tengo el último Sí, ya Hay que esperar ronda especial No queda otra Queremos hacerlo chido Recuerden las bestias Ah, huevo Me tiro con las huevitas, ya Uy Maxat, no Bueno, me regalaron una cuerda mejorada Toma Ah, no Ni siquiera está mejorada Ah, qué culero Bueno No, no salen mejoradas, Surge Es que sí, pero no están wey Es que cuando me dijiste, dije Ah, qué buen pedo en Surge Pero huevos Juan, estaba Pero huevos Eh... No sale ni madre, es que nada Un poco me sale ni madre Uy, esperen un momento, esperen un momento Que no me ha salido ni madre esa hueva Ay, chico La creí Qué mierda No, si no sale, pues ya le damos wey Ya, 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 ya Bueno, ahora quién la tiene Yo no, porque... Eh, si quiere ven yo Ah, bien verga A ver, ¿por qué tú? No quiere Jajaja Jajaja ¿Dónde está la caja, güey? Qué mierda Ah, en canales Güey, ¿de dónde había mesas de construcción? Ya no me acuerdo, la verga Eh, había una... Ah, hay una en el peleador En el peleador, güey ¿Te acuerdas? Bajando las escaleras a la izquierda, güey Está como un pasillito Llegó Ah, me lleva a la verga Ya se fue A ver, le tengo ¿Por qué llega a Surge? Llega, el Max no te lo deja Es todo esto Ahorita, chico 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 Ah ya esta, eso es que hicieron la bazooka eh Eh, hay que dejar a uno de perros De hecho no esta necesario, lo podría empezar y creo que Se vuelve una ronda intuita Como quieran Eh, explican el paso no Mira nada, vamos a agarrar un estandarte Y lo colocamos en una pinche lucecita en el piso Va a empezar a cargar y tenemos que protegerla de raps y la mamada Luego, este... Así por dos veces seguidas lo hacemos así Luego se le entregamos el estandarte a uno de los cuatro keepers Ya se carga y se vuelve en carne el keeper Y nos da maxamos y todo el pedo Luego esperamos una ronda wey No, chingata madre lo que se traba a ver eso Empezamos una ronda y lo volvemos a hacer Solo con que esten ahí conmigo en el estandarte y ya wey Bueno... ¿Quieres con el TV o qué? ¿Quieres con el TV o qué? Pues ahorita afuera ahí por el... Por el inicio wey En el inicio Oye mierda O si vienen aquí abajo conmigo Podemos dejar a uno wey no hay todo Para llegar conmigo Quiero tener aline Cerch, 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 cerch Cerch, 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 cerch No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Dejaron a los cuales Me voy a dar mises Aquí están surges Quiero a darlos Dejaron a mejorar mises rápido Ah, voy Qué tienes, zombies? Sí, están ahí arriba Ah, pues aquí ya me cayeron Si, pero no los mates Si, después es el pedo No, sí, sí Es que pasó por aquí en la caja Me va también, la verga Dejame llego a estos weyes Probando el zombie So surges De 1994 Dejame llego a estos ¿Qué es lo que estamos haciendo? No hay nada 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 Pero voy a ver cómo se me puede estar ¿Por qué Fergie le ha estado mal? No, no lo puedes mejorar wey Aquí no se puede mejorar Sí, 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 sí Seguí antes con un bug wey, pero ahora ya no se puede. ¿Era un bug? ¿Era un bug? Si wey, era un bug. ¿Están seguros? Si wey. Según yo si. Si, nada más se puede, a lo mejor eran Revelations. Ay que bien, me dio un zombie gratis, wow. Es que para tu casa, Serge. Así como que no, como que no ve que me sobran. Se van a tocar unas chips a joy. Una chip, una chip, una chip. No, wey. Nunca veo unas chips a fuego. No. Me ando echando unas chips normales wey. Es que la noche bolsota esta bien buena wey. Las juegos son la verga wey chile. Si wey. Las chips son las mamadas porque crujen bien rico wey. Si wey, esas si no crees mamadas y sabitas. Que yo si sostengo todas sonbices. Esperame, esperame. Supongamos, eh. Es que para matar la trucha. No le pongo mal. Esta dura y abusa. Me canso de ser buena. Tiene que ser buena. Pero si le ponen play Y campanita Y suscribanse a mi canal No empieces a poner tu musica feliz Ale verga Ale verga perro Ale verga De la mañana Ay cabrón No mames we Pues ya hay que empezar o que? Yo a México Ah falta el cronarium si es cierto wey Tengo que picar De la picar? Mensaje de Fortnite Mierda me van a castigar Mensaje de Fortnite vamos a ver Gracias por jugar a grandes fotos Declare Ay mira me mando un mensaje Gracias por jugar grande foto Este mes Reunes los requisitos No eres especial tonto No eres especial No mames No eres especial No eres especial No eres especial culeado Ay que imbecil hijo de puta Nada, no pasa nada, no pasa nada. ¿Te vas a tomar un año sabático feo? Si. ¿Por qué wey? No, no, no. Ah, es que ese pendejo lo dijo por eso. Ah, yo lo hice por tu bajo e intelecto. No, pero no chupo el piton así, con mi mapa de intelecto. Eh wey, pues vénganse al inicio, ¿no? Al medio del mapa, ahí voy a llegarles. Ya voy. Con toda la clica. Emprendido en la Toyota. Váyanse al medio del mapa, por ahí voy a irse. ¿Listo? Ya, ya estamos. ¿Listo? Sí, sí, sí. Ya hay Toyota. Ya hay Toyota. Ya hay Toyota. Ya hay Toyota. ¿Y ven el circulito ahí, no? Sí, Toyota. ¿Por qué están ahí, primera? Sí, Toyota. Se ha ido el aées. Que tengo mira el segundo, Shaydo. Unido con el gibto. No, no, no. Otro de la ciudad. Yo por las escaleras. Yo por el footlight. Shadoman putos que hora esta donde? es que se me estan acumulando las putas bolitas no se quien verga esta viendo de frente tambien puta madre Shadoman onde? 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 mira carguense putas busca de Shadoman y ya chido que hora lo busco? no lo estuvieron putos oye cabron oye cabron ponte las pilas si ponte las pilas tu hijo de tu puta madre ah jura que quema un pinche lugar es que ya la van uy me aczama huevo me aczama recarguen recarguen oh my god mira yo vigilo por footlight yo vigilo por las escaleras yo vigilo aca donde esta su poste yo me pongo en medio donde esta su poste yo me pongo en medio donde esta su poste si va pendejo si va pendejo ella lo usa si no le gusta shadoman vamos a darle dale 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 noice mierda no me esta disfrutandse de madre para la verga surge me esta protegiendo aqui me esta protegiendo aqui bro ya dos mas dale 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 es un pinche bolito es un pinche rap agarrala 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 no me deja agarrarla no me tampoco no me tampoco no me tampoco no me tampoco que donde si hay shadowman ahi 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 me acuerdo que este pinche pan esta bien raro porque me van a echar a agarrarla esta ahi 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 caen cero yo vivo mana para que enas para que enas para que enas para que enas para que no es uno por atras turo por alla por canales yo por dentro principal mira que tienen sus putas espadas eh Si wey, ay si es cierto Wey wey, sacan la espada uno por uno wey Increíble wey Si ahorita con el Draco en la estoy haciendo bien Con las bolitas Wey, porque putas Manda tus putas bolas más para allá papi Si wey Las otras veces explotan en mi jeta wey Si wey, es que las otras veces explotan bien duro wey Los rap Si wey Las tenemos que hacer todo otra vez Si Mira otra vez, ahorita yo vigilo por footlight Y en la segunda wey yo vigilo canales La primera por escaleras wey Y en la siguiente yo vigilo por respawn A la verga Esta porque esta mierda wey Mira wey, más para allá wey Más para allá No se show the man eh, al tiro con show the man Y ya le estoy, casi siempre se aparece en footlight Le estoy dando acá, mamá Wey ya no tengo bolitas eh No mamá Agarrala, agarrala, agarrala 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 No, estoy no Ahí está wey, ahí está el mundo wey Ahí está el mundo wey Pero no sé wey Tenemos que esperar max a maul wey Si, porque ya no tengo nada de hablar Ahí está el chicle No No, ya no Y ya te quedan raindrops tu, turds ¿Cómo? El que le da todos los turds Digo, todos los Ajá Los power ups Que lleven los power ups Ah Ah, ya, 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 ya Eh No, ahorita no me ha salido wey Es que tengo un fenix up Menos que lo intente y que lo Me salga Pues intentarlo Igual está gratis hechizo O sea, digo, pues Por no quitarme el fenix up Digo Ah, pero ahorita lo saco yo si quieres wey Eh, me salió No, no tengo Ah wey Te dije perra Y a mí me salió Fenix up Ah wey No Neta? Si, man No, man, pues Eh, ok, va Atácalo wey En corto para este pedo Nomás no agarres el cabum Espérate wey Es que Lo que me preocupa es que No se puede dar la bandera wey ¿Qué pasa eso? Ok Ah wey Me dio double tap No, no, no No, no, no Deja voy rápido una caja A ver si lo puedo dar La caja La caja LILARNI Voy por ustedes No, esto no lo ocupo pero La cajita la caja No, vente la verga Oye, las bolas se pasan por los huevos LILARNI No, vente la caja No, vente la caja No, vente la caja A ver No, vente la caja Olo, virga Que puto asco Oh, fireworks, fireworks También dime que me das fireworks A huevo A huevo ¿Te salio? Si loco Nos va a hacer un parote loco En la dingo A huevo Prestige maestro Nivel 101 Uno 101 101 Siento El revive y no muy middle kick, porque si no muy amputado con el middle kick ¿Ya pasamos de ronda? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pues ya, Pupin Voy Eh, pero venganse acá, puñetas Aguanta, no, 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 estoy jugando aquí, estoy con el zombi Están ganando Es que no mames, pendejo, a mí eso me vale, pendejo Y otro perk me compro, wey Tengo otro chicle de gratis, eh, wey Aguanta, pues deja de agarrar los cuatro y luego lo pones, aguanta Deja que me chinguen en mi escudo, entonces No, además no lo pongas ahorita, pendejo Pon ahorita que no tengamos balas Ah, pues sí, sí, sí Como quiera, eh, tengo otra A ver qué pedo aquí Tengo mal escudo Wow, gracias Gracias vieja pendeja Ja 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 De nada, vergon De nada, vergon Bueno, como? De nada, vergon Ay, cariñón Ay, pues al parecer es un bicho bug, wey Se buguea a esa madre, wey Entonces Pues hay que defenderla hasta que vea Que nos deje, wey ¿Le doy? Sí Sí Yo tengo firework, loco A ver Yo futa Impreparado pa' la erga Yo escaleras Eh, papi En tu cubra, te doyame Ahorita con aquí en medio, wey O sea, es mi... Enfrente, wey Enfrente, wey Ahí mero, ahí, wey Si llegan un chingo de ahí, wey Llegan de los dos lagos Puta madre, wey No se hubiese por la puta de este el suyo Y ahí está Salgo, man ¿Dónde? 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 Ya, ya, ya le doy Quien lo tenga en su lado, chingaselo Ya, ya, ya enviame lo chingué Bueno, bueno Ya, le volvió a dar Ya, ya, ya Ya está Ya se, ya se Dejen a por fin que le intenta agarrar No, no Es que todavía sigue saliendo Shadow, man Chequenlo Es que igual es por si que no se lo ha agarrado Ya, ya, ya se, wey Ya se, wey Es que todavía sigue saliendo Shadow, man Igual también es por eso, wey Aquí está Shadow, man Ya tengo, ya tengo bolitas Ah, ya lo vi ¿No puedes agarrar? No, man No No No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no Ustedes tienen lo que dijeron que sea Que van a cubrir y ya Acaso le ayudo al de frente a yo Ahí está ya Ya, yo la agarro, yo la agarro Vamos, con cuidado, con cuidado Ok, dicen que la primera es la media Dicen que la media es la media Si, con Shadow man Si, yo te ayudo ahi popin Ya le di a Shadow man una vez Tiro tío, no voy a ver Que yo canale surge, quito madre Ah, perdón, perdón Jajaja, ahí está Aquí está Shadow man Agarra el macho Que es esta cosa azul Que es este cuadro volado Nada, estamos dando los pisos Si, porque te quitan vida Que es ese, que es ese, que es ese, que es ese Pulejo, 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 pulejo Pulejo, pulejo, pulejo Puleja Wey, pinche bug de mierda wey neta Ay wey Eh, denle todos mambo, denle todos mambo Eh, cuéntense que es una ronda normal, pero que estén en el tiro Eh, ay, Maxime ¿Dónde se va ese güey? Ah, el pinche Lilano Aguas, aguas, aguas Tiene Leon Vamos al siguiente, ok Dale, dale, dale Eh, voy a la footlight A footlight Aquí ya ando en footlight Eh, aquí ando, aquí ando Yo también ya ando aquí en footlight Dos curran la entrada y dos atrás Ah no, esta bien, esta aquí Yo curo de frente, aquí Donde está el puto, la puta es por esa Yo curo por las escaleras Yo curo por donde llegamos Tu papi cubre las escaleras, no? Ah no Ay, picho ya, mano No, no, no No quieres ser el más cabrón Otra no Estaleras aquí Alguien que activa su espada Si, alguien activa su espada Si, alguien activa su espada Si, alguien activa su espada Papi, si quieres yo cubro aquí Para que no gastes muchas bolitas En las escaleras? Eh, ya está, ya está Nadie ha maxado, nadie ha maxado Yo cubro acá donde están las escaleras al tren Y por atrás Ya veo a donde llegamos Ah bueno, bueno Eh, por acá, por acá Hay una, hay otras acá Hay algún huevo No, la destruyeron No, ¿se rompió? No la rompieron Me dejó de por el cubo, dejó de por el cubo O sea, Footlight pero no desde el fondo No, por eso, o sea, pregunto ¿Empezamos desde Footlight o desde el primero? Primero, pero ya no Ah, desde Footlight Yo primero, Footlight ¿Desde primero? Ah, puta madre Ah, no, no, no Si, o sea, Footlight pero el primero Ah, si, si, si Ah, si, por eso Si, tenemos que hacer los keepers de cada uno Si, si, si Eh, wey, nada más me queda una bolita, eh Como ven Este ¿Quieres aquí mid este? Ay, que es el chico Yo tengo, yo tengo el maxame, wey Ah, pues si, wey O sea, todos los powerups Ok, pero Les doy una bebida gratis y así que pues Si tienen todas Una vez Mierda, Serg Yo no quiero otra bebida Ya, Alec, para allá Te lo saco Mierda, Serg What the fuck, man? I don't want it Increíble Bueno Pues Váyanse a... Increíble Good light Good light Good light Good light Yo vine a mamar, yo vine a mamar A huevo Ya traigo dingo, traigo dingo Ahorita lo mejor Buena, buena, buena Buena, buena Ese por Good light, muy grueso Ya, wey, ya wey, ya wey Tu din, tu din Ya no tengo escudo, wey ¿Quieres? ¿Quieres? Cuánta No, si, no, si ¿Quieres, perra? ¿Listos? Juan, cubrimos lo mismo Simón Bye, bye Bye, bye Deportes ya Ay, puto echado más feo Oh, aquí es lo más caro, wey Te voy a tejer, wey Que me falla Pero no haces muchas, wey No, ya no tengo, wey Ya que te doy luego, luego a las bolitas, wey Ah, no, si, si Tengo Pues yo maxamos Recuerda que se ve Maxamos Si, wey, pero no haces mucho, que te estoy diciendo, wey Está bien, está bien Es que si pasa Porque aquí la bolita la veo luego, luego La mato de un chingazo Ahí está Vamos Oh Unos saquen su espada Unos saquen su espada Yo, ya lo saco Ay, mierda Cubro de donde vinimos Ok, vale Ya cubro de ese lado ¿Cómo se dejaba? No, wey Mira, mierda Eh, disparale, no le puedo dar Ya sé, ya sé No le puedo dar yo Aquí está haciendo, man No le puedo dar yo ¿Dónde? Mira la cebiche es que es increíble, cebiche es increíble Es increíble Ya está, ya está, agárrala, agárrala, agárrala Maxarnos, maxarnos Ya Uno, dos, dos Mierda, te comiste ese círculo con patatas, Sophie Y con patatas No, no, no Cágale, 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 cágale Chime bolitas, chime bolitas, chime bolitas, chime bolitas, chímensela Ya Va a salir de tomar agua Maldita con los zombies No, salganse de aquí Acá afuera salió acá ¿Qué hacemos? Ya Ya, abuelo Cábrero, no puedo ni chugar una boca No, 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 no No, no, no No, no No, no A ver Espérame tantito, me deja mejor la Dingo Sí, yo aguanto también ¿Qué güey? Ah, mejor la Dingo A la otra de la espada, avientala wey, no la usas así de normal Pero, osea, por eso pregunto, como se avienta, es que no se avienta Con el de apuntar, wey Con el de apuntar, si Con el de apuntar, ah, ok Si, wey, así mata a esa madre en chinga y después dispara Una toma hook, con the mob, the mob, the mob, the mob, the mob Pero mas chetada Uh, si, mas chetada Ah, es que esto se acaban A mi, a mi me muevo esa pinche, pinche toma hook Esta muy rica Si, M2M1, esta bueno Esta muy rica No, 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 eh, si estoy, esta botando Ah, ya, pero no se traben, no se traben M2M1 El dead, wey, el neto esta chetadísimo Pues ya, 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 ya tengo que comprar a la dingo Fatal contraction Tengo fire cell Ay, joder Ay, si No, ya no ocupo el fire cell Tenemos que matar Tenemos que dejarle un zombie O debemos que sea de ronda, que pedo No, no, los puedo agarrar ya, wey Ah, no, si, tenemos que parar de ronda al vial Pues déjame los zombies, pin, para conseguir bala Ah, si, no, pues agarralo, salgare Oh, una Heimaker, wey Dices que esta chetado, tu, pinche papi El dead, wey Si, el dead, wey El de la mejora, wey El de la mejora, wey Deja la mejora una vez, man ¿Sabes? En esta partida No mames, wey Con una bala matas a la puta A ver si traen, wey Después de como unos pinches 30 segundos Disparas una bala y PUM Todo a la verga Pero también el fireworks, wey, esta chetado Nah, el fireworks no vale verga Más verga es el de Furnace y el... Deadwire Yo creo que es el de Furnace No mames, wey Lo peor es el Blast Furnace Mi chino me gusta Ah, yo traigo, yo traigo Blast Furnace Yo tengo Deadwire en los dos, wey Los Blast Furnace Los Blast Furnace Chet, wey Si ese es... Si ese es ternecito, está chetui Acabó de venir Zombie Ah, déjalo, déjalo, déjalo Yo tengo maquina de guerra para la... La Bosco para este pendejo, wey Eh, ¿qué pedo? Ah, ¿tú lo tienes, wey? Perfecto Sí, wey Te iba a sacar Entonces, ¿a dónde vamos? Ya, yo lo tengo Este, a... ¿Tú vas a hacer esto otras dos veces, no? Come on Ya está, váyanse para canales En la entrada, por ahí Punto, punto, punto Ya estoy en canales, loco Yo también ya estoy en canales Yo, ya estoy Eh, pero está acá atrás, venganse, venganse Sí, sí, ya vi, ya vi Sí, ya vi, ya vi A ver, yo cubro acá atrás del puente Yo cubro... Yo cubro acá enfrente De la izquierda No creo que esté más caro Yo creo que donde está el perro No sé No sé Eso no lo sé Son altas papillas por ahí No, 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 no Ay, cabrón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Está listo Ya está listo, váyanos, váyanos, váyanos 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 Házanos 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 Váyanos Váyanos Pues que está disparando con la de tres, güey Pues dime, si necesitas ayuda, güey No sabe cómo maxamos la bandera, no? No creo No, no salió No, no salió ¿Váyan, chico? No Yo no lo cheque No No, no Ni pedo Eh, le damos otra vez, o qué chingados? No, no, no No, no, no Aguanta, aguanta, aguanta Déjame por otra vez, te pedo No, no Wow No, no mames, que? No No, no, no No, vete a la verga, güey No Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está P этой, ahí está, ahí está We, me van a tirar a la verga, qué mierda A mí también Ah no, 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 no No, 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 no Yo tengo a ter ter terse Hay que ver tu terse Eh, no, pues deja de agarrar el pinnick top, ¿no? ¿O quién puede ir por boca? No, 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 espete, espete, yo tengo el bestia, yo tengo el bestia, yo tengo la dista. Yo me puse en modo bestia. Correle, 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 correle. Pinche sombra, quítate, cabrón. Electrocutame, pendejo. Oye, no me digas pendejo, tengo que te arremelo, hijo de puta. Ay, no, es como que me moría por un poquito. Pues no, pero el pendejo está de más, hijo de tu pinche madre. Que no seas cabrón. Pues ya, cuando quieran. Monten, 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 monten. Quiero que me expliques qué pasó ahí. Ay, no estoy imbécil. No tengo, y... Ahorita no sirve nada, güey, eso no sirve la mejora. Pues... O sea, ya sé, güey, pero para por lo menos tener algo, güey. Dale, dale, ya. Corta, locos. Que aquí están yendo Zambiukis. Vaya, tú ya, güey, ya. Mira, ahí era punto, pum. Están yendo ahí duro, güey. Te convertí a los zombies. Search. A tu izquierda, Search. Mátalo, pá, pá. Ya, ya, ya. Correle, güey, es que está yendo ahí duro. Pá, 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 pá. Ya, ya, ya. Mira la search. No sé si aguantar. Uh, nos salvaron, eh. Nos salvaron. Mira que sí, Search. Leto, 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 leto. Mira, Search. Cada si nos matan, Search. Cada si nos matan, Search. Cada si nos matan. Ya puedo aquí. Eh, qué pedo, qué pedo, negro. Eh, qué pedo con las escaleras, güey, las escaleras. Cubran ahí, cubran ahí. ¿Quién está jugando ahí, Leto? No estoy cubriendo estas, ahí estoy cubriendo estas. Eh, yo cubro escaleras, güey. Te voy a usar bolitas ahorita. Mira. No se ha dejado ver el perro. Culo, es culo, güey. Agárrenla, agárrenla, agárrenla. Vámonos, vámonos. Vámonos. Ya traigo Draco, ya traigo Draco, mierda. Vengan, vengan, vengan. Yo por las escaleras del chicle. Sí, cubran bien. Yo por atrás. Eh, qué pedo, qué pedo. Eh, yo cubro atrás. Ya no tengo balas de aquí, güey. No, te recuerdo, recuerdo, recuerdo. No mames, güey. No mames, güey. No, un puto se murió. Güey, qué pedo. Ya tengo balas de casi nada, güey. Un minuto max ammo, negro. También. No tenías un raindrops. Pues ya los gasté los dos, güey. Ah, no, gasté el otro, güey. Güey, ya sabes que los dos, solo eran dos. Por eso, pero son dos raindrops. Qué putado. Dos en uno, ¿no? Son dos, pendejo. O sea, hay dos maxamos por un chicle. No. Por eso, ya saqué las dos veces el chicle de todos los power-ups. Por eso, pendejo. Ya sacó los dos. Ya sé, güey. Ya sé, güey. Pero no sé. ¿Cuándo chingados utilizaste el segundo? No, por eso, pendejo. Ya sacó los dos. Eh, pues maten, maten a la verga hasta que salga uno. ¿Cuánto? No. O fumiguen todas las mierdas. Se pueden salir a fumigar, ¿no? Sí, güey, fumiguen. Yo tengo fumigadores. Yo sí, ahorita fumigo. De los moraditos. También les vamos a fumigar. Ah, mira. ¿Qué tenemos aquí? Otro pinche pistolita. No me jodas. Agarla, güey. Tienes la probabilidad, güey. Pero la pistolita sí la mejora, güey. Qué pedo también. No, lo intenté, güey. Qué mierda tiene 26 mil varos. El popín. El popín. De verdad, güey. Estaba cagando dineros. Mira, popín. Aquí hay un fumigador en la sala principal, güey. Increíble, güey. Abrí esta madre y me suena una granada. Aquí está. Ven, ven, ven. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Sí. Yo estoy buscando, buscando. Es que... ¿Ustedes no compraron armas de pared, güey? No. No. No sé. ¿Por qué? Es que... Pues se agarran malas de ahí. Ah, no, no. A menos que haya una pinche dracon o un dingo ahí en la pared. Ni sabía que había una pinche aquí, güey. Si no compro una de pared y mejoran a toda, loco. Ah, con mis 400 baros. Estos bebés, ya pera. Ah, qué putas hiciste con tus baros, güey. Nada, güey. No, estaba mejorando, güey. Pero solo abran las moradas, ¿eh, pendejo? No, pues no había moradas. A ver, a ver, a ver. El pendejo está de más, ¿eh? El pendejo está de más. Mierda, mierda. Ah, no, me salió un puto car, pinche mío. Digo, es una ubicación en la que puede haber una. Bueno, esto todavía salió. Me salió un portavoz. Uff. Chincon. Jajaja, cara verga. Es Sarcasmo Surge. Es Sarcasmo Surge. A ver, todo un pendejo. No, una perra granada. Es Sarcasmo Surge. Deathwire está chido, ¿no? A ver, G-Search. A ver, G-Search. Se la pasó Popin diciéndolo como por media hora que estaba chidísimo. Oigan, ¿y si compramos al de este... que nos hace paro, el robot? Mmm. Podría ser buena idea, Serge. Dile a Don Carabarón. Sí. Pues es que solo falta encontrar un fusil, güey. Eso sí. Ah, bueno, no son de esta. ¿Pero si vas a un parote? Pues busquen, 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 busquen. Pues busca ahorita, brocha, que no hay tantos zombies. Sí, a ver, déjalo, busco. No hay tantos zombies. 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 ¡Ahhh! Si a la guerrera Uy, perdón el search Estos pasillos Si no eres un pendejo A ver, un zombie, un zombie, un zombie, un zombie Ah, pues mira, creo que por aquí falta eh Por ahí donde están los tíos ¿Crees? No sé ¿Crees o no crees? Ayúdame Estoy diciendo que lo cheques Checalo por las manos Checalo por chupendejo de cagada Si las malas incluyen unos latigazos y una manzana en la boca, prefiero las malas A ver, deja el chequeo por favor Está aquí, está, aquí está Perfecto, perfecto La cura Martin, yo quiero ver si hay una manzana como por acá Deja, la construyo en canales, wey ¿Por qué no hay putos maxados? Aquí tienen cagabarro ¿Qué pedo? Dice que está oblando ¿Qué pedo, sí, bich? Mierda, ya voy a agarrar las por acá Huevos ¿Y cómo se construye lo que? De aquí De aquí A ver, pero No, espero que se construye en un lugar específico En abajo Abajo debemos de poner los fusiles Ya, me corre Ah, si es cierto, es abajo, wey Yo, yo, yo los pongo, yo los pongo, si quieren Ya estoy ahí Mam, están llegando los zombies a mí, a mí, a mí Ay, que yo lo construyo, idiota No, es lo mismo, no saben ya dónde es Mierda, por qué Ya, me cagas, me cagas, me cagas Yo lo construí, idiota Ya me voy, bye Sí ¿Ya lo pusieron? Eh Ya, wey Ya, wey Y tenemos un puto Maxabo, nada más, wey Ah, sí, necesitamos el Maxabo primero ¿O nos la jugamos así otra vez? No, no, wey Sí, no Yo estoy full, vale Tenga su madre, wey, vale Yo estoy full dingo Solo compro el de este, wey Que po, wey, pero ahora nada más cada quien agarra un pinche canalito ya, wey Sí, pedejo, pero compro el Civil Protector, hijo de tu puta madre ¿Dónde está el Civil, wey? Sí, las están mal De... ¿En que Anales? Bueno, ustedes me dicen dónde esté ¿Dónde está? Una, dos, tres Y ya... ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, le pasa tras un Civil, les cuento De acá, pipa Dónde Acá, qué, 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 qué ¿Dónde está? Cuéntate, 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 cuéntate Creo que le tiras que dejar a Pichuay F*** No, Vamos a ver que olimbo, cara Ah si, se le invocó, se le invocó Cada quien cubra una zona Voy a sacar la espada Mierda Vamos bien, vamos bien negros Aquí está fácil, lo difícil ¿Está andando Shadow Man? Agárrenla, agárrenla, ya sonó Vamos, vamos, vamos Traigo mi espadita, traigo la espadita Vamos, vamos, vamos Dale, dale, dale Sí wey, saquen, saquen Ya se me acabó mi espada eh No te aguanto La saco yo, la saco yo ¿Qué pedo? Ya le puse el de apuntar wey Ya espero, sí, nada más quítatela Ya la lanzaste wey, pero se te queda como si la tuvieras todavía en la mano Ah, ok Llego, va a estar flotando, ya está, ya está, ya está Dale, dale, dale Dale, dale, dale A ver voy primero, si quieres Listo Llego, dale, dale Recuerdo por donde vinimos Aguanta, ahí tienes el marga El marga La marga La margaret No sale Este es el máximo más inservible que te puede tocar wey, neta Ah, ya está aquí No se leade No se leque, no se leque, no se leque, no se leque, no se leque Uff, casi me caigo la vieja Y soy el otro Corral Hey, corral, corral, corral Cólestos, ¿no? No, mamá, yo pateo, le voy a visitar pinche Max a mí. ¡Ey! ¡Soy el otro, Marwan! ¿Soy el otro, Marwan? Sí, soy el otro, soy el otro. ¡Van a salir, Jorge! ¡Aaah! ¡Corre, corre, corre! ¡Me ayudan, me hicieron el otro! ¡Aaah! ¡Qué rojo, qué rojo, qué rojo! ¡Ya, le chingue la cabeza a otro, Feiyu! ¡Quítate! ¡Aaah, nos cortó uno, perros, venga, venga! ¡Aaah! 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 ¡Ay, cuándo! ¿A qué le estás diciendo, culero, culero? ¡Eh, váyanse a Waterpump! ¡Aaah! 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 ¡Mata, pendejo! ¡Mata, pendejo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Elai! ¡Se va a la fund! ¡Se va a la fund! ¡Ah, todavía no! Pero... ¡Vaíntese! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Qué endame! ¡Se, qué 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 endame! ¡Ah, pero dónde es primero! ¡Es aquí! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Cubro enfrente! ¡Yo cubro donde vinimos! ¡Yo cubro donde vinimos! ¡Ah, bueno! ¡Yo por la escalera! ¡Yo por la escalera! ¡Pues ya atrás! ¡Ahí está! ¡Ya paro a donde vinimos, eh! ¡Por la entrada! ¡Sí! ¡Para, pey! ¡Yo aquí atrás! ¡Ahí está Shadow Man, güeyes! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No, pero no me los pongas ahí, güey! ¡Porque después no veo cuando ya se acaba esta chica! ¡Ahí está Shadow Man! ¡Ahí está Shadow Man! ¡Dale! ¡Date, date, date! ¡Ser! ¡Estás yendo por la entrada de la derecha, güey! ¡Ahí está Shadow Man! ¡Ahí está Shadow Man! ¡Atrás! ¡Ahí está Shadow Man! ¡Pues no dejes! ¡Pinche rap! ¡Ya está! ¡Ya está la pinche! ¿La traigo yo? ¡La rata, vámonos! ¡Sí, sí, sí! ¡La traes tú, vámonos! ¡Vete atrás, no! ¡Vete atrás! ¡Aquí, vete, vete! ¡Yo cubro por escaleras! ¡Yo cubro! ¡Yo cubro donde vinimos! ¡Yo cubro donde vinimos! ¡Oh, yo la he ido a Feige! ¡Está bueno! ¡Yo la he ido a Search, entonces! ¡Sí, sí, sí! ¡Search! ¡¿Por qué le disparaste, puta?! ¡Ay, contento! Creo que dan un puto máximo después de esta. El quemado lo den, no lo dan ni un puto. Ya no tengo golguitos, ¿eh? ¡Ya está! ¡A ver, agarra, agarra! ¡Bien! ¡Pásame, pásame, pásame! ¡Pádra, agarra! ¡Sí, sí! ¡Pádra grave, syntax pornografía! ¡Yame, peen, peen, pásame! ¡Muy el jugo! ¡Muy sobre este caso! ¡Ahh! ¡ medias! y no le damos vamos a verla el Max amo me lleva la verga viene para que viene el Max amo y no se me pongan pendejos este es lo mas dificil de agrar bien ahora vamos al siguiente paso que pedalo se la velozico dejen a uno que sigues con esto no se wey creo que ya la pelea ha empezado mal con esto? en checo al tiro al tiro al tiro al tiro ah maniga que ya sigue la pelea contra el shaman no te los pantalones el chidamo nada mamada uff claro claro no es mucho pedir no te quiero que me chinguen el escudo nada mas para pelarme uff que mas quieres que te chinguen el escudo no es quieres que te chinguen el escudo asi uff 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 va 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 yo traigo phoenix up por si algún pendejo me incluyo ah me caigo no pero ánimo pepo a huevo wey ya tengo near death experience asi que ya aguante la aguante a ver si no te mueres tu primero cabron jejejeje mira que suerte man tenemos que activarlos activarlos aguanten ah activen va a correrse le das con la maquina eh ah este no se activa que pedo ya esta activado ya esta activado ya ya no esta falta no no jala alguien piquele x a ver a ver uff eh que pedo picale 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 buena 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 kuerto picalezte picale picale transformation yo le estoy picando wey eh que pedoinn te brujio la vega quien falta de picarle a alguien picale de seguroashi Yo le estoy picando, yo le estoy picando, eh güey, váyanse, váyanse a su lado, váyanse a su lado, váyanse a su lado, lo hice al mismo tiempo, ¿no? Lo calé en el mismo tiempo, el video tiene la espada, ¿cómo, cómo? Dime tu espada en el inventario, Fiji, ah no, qué pedo, no mames, es que te muriste, güey, ¿no? ¿A quién le faltan sus espadas? Ah, es que deben de poner sus espadas, sí es cierto, ¿a quién todavía tiene sus espadas? ¿Cómo? Ah, tengo que ir por la espada. No, pendejo, ¿quién tiene la espada por usarse? ¿Quién tiene la espada en el inventario? Yo no, yo no tengo. ¿Dónde, dónde la pongo? Pues en este, güey. Ve ahí, házla al keeper. En este, 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 no, en este, no, idiota, no, no te la pongan. Güey, ponle en este, X. Dios mío, se ve la guerra, máquina de guerra, perro. La máquina de guerra, Fiji. No quiero, no quiero, no quiero Tiro, 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 tiro ¡Lanza a Alainy! Lanzó el ligardín ¡No mames, no lo vienes a mi agarrador! Listo, 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 listo ¡Ah no! ¡Nosotros! ¡Eh! ¡Qué pedo! ¡Eh! ¡Se durmieron otra vez los guardianes! ¡Actívenos, actívenos! ¡Vencé! ¡Vencé a los mardons! ¡Ya no tengo espada, güey! ¡Nio ya está activo entonces, supongo! Dale, 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 dale Ya, ya está activado Ya está activado Solo ilarni Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Yo estoy aquí, pero Hay un cabum, hay un No, mierder, creo que no Cabum, perro Despírtanos otra vez, despírtanos Ya Ya Dueran, dueran Falta yo Ya, ya está activado Activa este Ya, ya no tengo los de este ese poquín Ni pedo wey, vamos a darle con armas Dale, dale, dale Dale ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que cuando esté en la mesa píquenle Dale, dale, dale Pícale, 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 pícale Está listo, está listo Buenísimo Va, sigue lo demás ¿Qué sigue? Tenemos que matar marguas, cargar los pedestales Ah, ok, ok Necesitamos tres bestias y un humano, wey ¿Qué va a ser el humano? Nada más tiene que salirse en el tren Ah, pues yo No sé qué van a hacer aquí ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Por qué te daño? Ah, sí, tienen que agarrar la cosita blanca La lucecita blanca No es infectado No sé qué luz blanca, wey ¿Qué hacen? Aguanta, no Es que yo no sé qué luz blanca, imbécil Hay unas luces en el mapa, wey Ey, yo también no me morí, mierdas Ya, 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 ya ¿Dónde estás? Si están infectados, tienen que agarrar esa lucecita Ah, pero, espera ¿Matamos marguas ahorita? Si, maten marguas cerca de pedestales Donde te hacen de bestia ¿Cuáles pedestales? Donde te hacen de bestia Ah, ok, ok Ah, ok, ok, ya, ya ¿Y yo qué hago? ¿Yo qué hago como humano? Nada, sobrevive, wey O si puedes ayudar a cargarles los pedestales ¿Qué puede ser infectado? ¿Cómo me curo? Solo una lucecita medio verde ¿Dónde tengo que ir, papi? ¿Dónde tengo que ir? Eh, a cualquier estación, wey Si llamas al tren Pero ahorita tengo una estación Eso estoy infectado, puta madre ¡Luchas moscas! O sea, ¿me convierte en margu ahorita? ¿O qué pedo, consola? No, te tengo que inviarte a ser una bestia, wey Ah, mira, aquí está lleno, wey Yo ya llené, yo ya llené uno, wey Yo también ya tengo uno, wey ¿Y cómo sabes? ¿Cómo sabes cuando ya lo llenaste, wey? No entiendo Tiene una llama como azul, search Yo voy a ir al de canales, wey Ah, ok Entonces, ya lo llené Yo estoy aquí abajo Ok, entonces, conviertas en bestia Conviertas en bestia Conviertas en bestia Es el torron, es el torron Yo estoy aquí en canales, wey Papi, me están llegando dos barras, wey Ahora Vete, 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 vete ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos, Zopin? Corre, corre Váyanse a una estación, yo voy a waterfront Yo estoy aquí en canales, tú No, yo estoy en canales, tú Yo había llegado primero, hijo de puta ¿Ya le doy o qué pedo? Eh, me voy a caer, aguántense No, 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 no te van al deis, wey Voy, voy a waterfront Eh, yo estoy en waterfront ¿Quién lo revive? ¿Quién está por ahí? ¿Quién lo revive? ¿Quién lo revive? Ah, ¿qué pedo cómo se revive? Que nomás, fichas mal, wey, aquí no hay bolitas Pero es que tenemos que darle al mismo tiempo, wey Bro, vete de ahí, wey Solo vete de ahí Ustedes digan a qué tiempo, yo estoy en canales ¿A dónde le damos, a dónde le damos, wey? Al riel Eh, a las vías de... De arriba Hay... hay unas... a las vías del tren, wey Del tren Todavía la meta Ok Dale, 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 dale ¡Ay, aquí tengo un pinche margo! Bro, vete, por favor, de aquí, wey, que hay muchos marguas Aguanta Bueno, ve que te veo No, güey No, más, pues, ¿qué... tres mil margos, wey? Eh, pues, ya sé, wey A ver, ahorita me voy, wey, y vamos Esta madre no mata nada, wey Que sí, wey, hay demasiados marguas aquí, wey Mierda, estoy en cuestión Eh, no pueden revirme a alguien Ahí voy, ahí voy, espérame Quiero sufrir Ojalá que no puedas notar más cosas con esto A ver, me voy a ir a canales Si, a ver Si, a ver No, negro, pero No, si, pendejo, pero yo voy a Cuidado, ten cuidado Le puedo dar el real Aún así aunque no Aunque esté el puto techo wey Eh, si al real, le tienen que dar al real Pero al mismo tiempo los tres Esperen, esperen, esperen Al real, pero osea Al real de arriba, lo que lo sostiene de arriba Al real de arriba, de las vías Ah, ok, ya, 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 ya Dejen, wey, dejen, wey, dejen, wey Aguante, es que aquí tengo un pinche mal wey Déjale, doy la vuelta El spawn de cuando estás infectado Es el mismo Hay que darle a las tres negros Ok, aguanta, aguanta, aguanta Estoy llegando, estoy llegando Una, todavía no lo ves tú, Ro Una, dos, tres Dos, tres ¿Ya? No se electrocuta, wey, el mío No se electrocuta, eh, que pedo No mames, aquí tengo el mar wey Ah, es que creo que tenemos que activar primero los de estos Los keepers, no? ¿Cuáles keepers? Los keepers del inicio, no? Del medio, no, del medio, mira Madre wey, pinche, ah, puto mar wey Dejen ver Dejen ver que tenemos que hacer Ey, yo el tren lo compro hacia la verga o tiene que ser en dirección a un lugar No, creo que si lo tenemos que activar, eh Dejen ver el video, wey Simón, corre, corre, corre Tranquilos, no pasa nada Puta madre, wey Reviva el run, wey, y agarra otro pestal, hay un putazo en el mapa, wey No te jures Puta madre, wey Hay chingue pestales Y vuelvo a pegarme, wey Ya no traigo pinche jogger, wey Ahorita solo corre, Ro No hay pedo, wey No, wey No Literalmente hay un puto margo en frente del Pinche mierda esta, wey ¿Quién puede ir? Peggy Tienen pedestales, wey Habra que matar mar wey Si, aquí hay un pedestal, wey, Peggy ¿Dónde? Putero, hay dos Uy, pega ya Bueno, no, no son para todos, creo Uy, aquí hay un frío de mar wey, no mames A ti tiene que sea un generador, wey, aguanta No estoy afectado No estoy afectado Pero, osea, adentro de camas, ahorita No entiendo Ah, ya, 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 el generador que esta a la izquierda, wey En el generador Esta a la izquierda No te escucha, Freddy En una esquina, wey Pegado en una esquina, wey En la parte de arriba, wey Se ve como un cuadradito Que parece radio, wey Eh Espérame, espérame Yo, yo no tengo... Pestales Estoy infectado, wey ¿Cómo que estoy infectado? Pues voy por la vista Eh, Freddy, no sabes... Freddy, no sabes si le tengo que ir a una dirección No, no, aunque vayas Aunque le piques, wey Porque debe de estar en medio, wey Pero agua, es que voy a... Bájate de aquí, wey No, bájate de aquí, wey Porque te van a chingar los mar, wey Mira, ya vinieron aquí en chingar los mar, wey Con rayos, con rayos, voy a teleportearlos, wey Ah, ya, 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 ya Teleporteate, puto Teleporteate, puto Ahora sí ¿En cuáles están ustedes? La voy a waterf... Aguante, aguante ¿Qué puto generador? No, no, no Güey, search a la izquierda Ah, ya, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Espérame, ya no lo he visto Están en la esquina arriba, chupapin En la esquina arriba, wey Ah, ya, ya, ya lo vi Ah, denle Ustedes dicen, ustedes dicen Ya, 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 ya Espérate Espérate, espérate Una Dos Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Córrele, córrele, que viene el mar, wey Ya, ya, dale, dale, dale Aguanta, que se destruye un chingo de mar, wey Dale, 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 dale Yo no ando en... Yo no ando en tren Yo no ando en tren Yo no ando en tren No mames Ah, pendejo Te revivo y lo pica No mames, estoy haciendo que se aguante No mames, estoy haciendo que se aguante No, wey Increíble, wey Te van a chingar, wey Te van a chingar, wey No mames Necesito que alguien más venga a revivir al rom ¿No puedes? Te revivo en corto, te revivo en corto Pérdalos, pérdalos, pérdalos Aguanta, wey Yo estoy distrayendo esto, wey Vente acá, vente acá en corto Wey, wey, wey Me tengo que subir adentro del tren, ¿verdad? No te vayas al estacito todavía, wey Yo estoy distrayendo a estos pendejos Eh, en corto, en corto ustedes, wey Ya estoy, ya estoy ¿Listos? Oye, es que esto Aguanta, aguanta, tengo un marco así Aguanta, estoy llegando, estoy llegando Ya, 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 ya Dale, dale, dale A qué hora, a qué hora Ya, 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 ya Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Bien Si, le di a tres Cuando le chinga el gusano eh Cuando le chinga el gusano Corran, corrran, cuando le chinga el gusano Ahí está Dale, dale, dale Dale, dale Debercute, dale Debercute Señor Me voy a quedar con el... Ahí está, REAL Va, buena, buena, buena es, vida Vamos luego a todas No, está Bien Bien. No pensé que lo fuéramos a hacer al chile. Si, esta en corta. O sin palabras. Es que se puso cabrona cuando el chingo de Margo estaba estorbando ahí, wey. Oh, pinche rico. Thank you and goodbye. Ya dejanse morir, weyes. Si, al chile ya que hubo. Si, si. Si, si. Serg, quítate, nos está recibiendo. Ay, perdón, si es cierto. Ya sé, wey, ahora ya no me puedo suicidar. No, Serg, ¿así? Bien. Muy sencillo, ¿no? Si, si, ya no falta golpe, creo. Ay, mierda, loco. De hecho, creo que te llevan un de este ya que es más fácil que tú papi, creo. ¿Cómo? El de las bombas. Creo que habían metido un que hace más fácil de las bombas, wey. No sé, hermano. Es que antes, al principio estaba bien cabrón, wey. Porque después hice ese histerio que ya lo habían cambiado, wey. No, ya. Ya, ¿cómo se llama? Era más fácil, wey. Lo de las cosas de las bombas. ¿Qué? ¿Se te equivoca, Ron? Esplota la pinche bomba y te mata a todos, wey. Ya. Cabrón, loco. Cabrón. Cabrón, se digamos. ¿Qué? ¿Qué? Tenemos un buen ratillo. Casi dos horas y media. Casi dos horas y media. No, perdón. Mierda, Surge. What the fuck, man? What the fuck? What the fuck? Qué está cabrón, Surge, Surge. Qué está cabrón, Surge, Surge. ¿Se van a ser menos? ¿Se van a ser menos? Se van a ser menos. ¿Qué? ¿Tienes que los líquidos vinos? ¿Qué más me da? ¿Se van a ser menos? ¿La save tiempo que ven, Mastras? Suplificación. ¿Ven? ¿Ven? Paso. No, 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 no. Te lo creo que... ¿O no? ¿Ven? 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 No, 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 no. ¿Ven? ah faltó el aire bien que estuvo perfecto put your head in search I don't know ay que pero la rabia que siento no capo y tanta quema oga tuyo eso me queda un solo fontana espero bueno tengo su el ip shut the fuck up search i know that you are sigue guardcrabby después no el ultimo si wei el ultimo y es guardcrabby y luego ay que me echo una cagada me echo la p*** wei de que ahhh el de origen moon to the top el de shangri lag que pedo tambien este hechizo pero si man por tener todo man que visionario es que hay que ver futuro o si pues obviamente es que es hijo de p*** hijo de p*** hijo de p*** bueno ya deja acabo el stream y no 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 no